Entonces están viendo este fondo gris con el título del diplomado, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, va que va. Entonces, bueno, pues bienvenidos al diplomado en física, Eureka. Eventualmente en el transcurso del día de hoy nos va a quedar claro por qué Eureka, ¿no? Inicialmente habíamos jugado con un par de nombres diferentes, pero justamente al estar preparando esta primera clase me di cuenta que este era el nombre idóneo. Entonces, bueno, ustedes dos me conocen perfectamente, pero para quien no me conozca, soy Oliver López Corona, soy investigador de cátedras CONACYT en CONAVIO, también investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad del C3 en la UNAM. Soy investigador nacional, pero bueno, eso son solamente credenciales, ¿no? Que igual en este caso específico, pues tiene algún sentido mencionarlas, porque pues es un diplomado en física y sería raro que se los diera un veterinario, ¿no? Entonces, efectivamente mi licenciatura fue en física, yo empecé estudiando ingeniería, luego hice mi cambio de carrera a física, y de física hice mis posgrados en Ciencias de la Tierra, esencialmente en cosas que tenían que ver con modelación y manejo de agua subterránea al inicio, y en mi doctorado, pues más bien, pues con un tema como de física y matemáticas aplicadas para el manejo de las costas naturales, específicamente agua subterránea. Después de eso he hecho varias cosas diferentes, estuve un ratito trabajando en el Instituto de Ecología, haciendo cosas como de Ciencia de Datos, después hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía, trabajando con Sergio Mendoza en temas de astrofísica relativista, después me fui a Chapingo, y estuve haciendo temas de estadística social y manejo de agua, de ahí salté a la Ibero, en donde estuve trabajando justamente en temas de, digamos que también como de estadística social, y, pero ya incursionando en el tema de salud ambiental, salud ecosistémica, desde la perspectiva de la sostenibilidad y de la economía, y finalmente aterricé en Conavion, donde estoy trabajando desde hace tres años en temas que tienen que ver con cómo entender la salud de los ecosistemas desde una perspectiva de la física, en particular de los sistemas complejos. Y este proyecto pues está enmarcado en una iniciativa que tengo con mi gran amigo Giovanni Hernández, que es expertica, que es un poco nuestra respuesta a preguntas, digamos, entre nosotros internas, sobre cómo pensamos que podría ser la educación media superior y superior, con un enfoque distinto, quitando lo que no sirve, tratando de hacer que los temas tengan sentido, que tengan aplicación, que puedan ser trasladables a diferentes aspectos de la vida, del desarrollo académico, del desarrollo laboral, y pues justamente tratando de salirnos del esquema típico de lo que es un curso, un diplomado o una licenciatura, desde el enfoque tradicional de la escuela estructurada. Entonces este diplomado en física es un poco una petición y mi aporte para una inquietud que ha tenido Giovanni Hernández hace un buen rato sobre cómo aprender física. Entonces estuvimos discutiendo mucho esto sobre cómo aprender física y bueno, el resultado es este diplomado. Entonces la idea de este diplomado es que está orientado, dirigido a personas que en principio ya tienen una carrera o están entrando a una licenciatura pero digamos tienen muchas ganas de aprender física y no necesariamente quieren meterse a la carrera de física. Entonces probablemente el resultado final del diplomado pues no sea tal cual un físico en toda la extensión de la palabra o en el entendido que tendríamos desde una licenciatura de física, pero sí alguien que sabe pensar como físico, que sabe plantearse las cosas desde esta disciplina, que tiene sobre todo esta manera de enfocar la realidad, esta manera de explicar el mundo, de generar ideas, de generar preguntas y vamos a intentar todo lo posible también de generar las técnicas y las habilidades típicas de un físico teórico porque evidentemente no vamos a hacer nada que tenga que ver con laboratorio. Entonces esa es a muy grandes rasgos la esencia del diplomado. Entonces digamos que si ustedes son por ejemplo un ingeniero civil, un ingeniero químico como es el caso de GIO, pues podrían fácilmente interaccionar ya de manera profesional con un físico y poder plantear proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, proyectos de innovación, de tecnología, tener una comunicación fluida, tener una colaboración de pares, tener acceso a preguntas diferentes más allá de su propia especialidad y de su propia formación. Entonces, lo primero que les quiero mostrar aquí es del lado derecho les estoy poniendo del lado derecho les estoy poniendo a unas bacterias que se andan moviendo ahí en una caja de Petri, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos un bicho bien interesante que se llama Fisarum Polycephalum. Este bicho no tiene una estructura así como súper compleja, más bien genera una especie como de estructuras tubulares y lo que es asombroso de este bichito de la izquierda es que muy recientemente quizás hace un mes o dos meses se obtuvo evidencia suficientemente buena para en torno a la capacidad de este bicho de generar memoria, ¿no? Entonces es un bicho que no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso central, pues son así como lo ven pues tubitos, y estos tubitos lo que van haciendo es que van desarrollándose y digamos entre comillas creciendo pues buscando alimento, ¿no? Entonces podríamos pensar hasta cierto sentido que es una especie animal de organismo forrajeador que está explorando el espacio de recursos que en este caso es una caja Petri buscando alimento pero lo que se demostró en este artículo en donde hablan acerca de este hallazgo es que el patrón de forrajeo que sigue para buscar comida demuestra que tiene memoria, ¿no? Del otro lado pues tenemos un bicho un poco más conocido más digamos cercano a nuestro entendimiento y es muy evidente que tiene un conjunto de sensores que adquieren datos de su entorno por ejemplo concentraciones químicas temperaturas cambios de luz cosas por el estilo y de una u otra manera tanto el bicho de la izquierda como el de la derecha como nosotros todos vamos por este vamos por esta existencia adquiriendo datos y a partir de esos datos generando modelos que representan esa realidad de nuestro entorno esencialmente para tomar decisiones en este caso muy particular podría ser para dónde moverse y qué comer entonces en ese contexto de evolución con interacción en nuestro entorno pues tenemos el desarrollo o la evolución de nosotros como seres humanos de Homo Sapiens y este es el entorno natural en el que evolucionó Homo Sapiens que para nada se parece a nuestro entorno moderno en ciudades como la Ciudad de México porque tenemos este problema que se ha llamado contaminación lumínica en donde por la cantidad de luces que hay y el tipo de focos y que no están digamos limitadas a la umbra hacia abajo etcétera 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 hay mucha luminosidad dentro de la ciudad y no podemos ver el cielo el cielo estrellado pero si fuéramos si vamos a un desierto como el desierto de Sonora o digamos un desierto como en la Sierra de San Pedro Mártir que es donde está enclavado el Observatorio Nacional de México que por cierto es una sierra preciosa yo la he recorrido un par de veces o en un lugar como este que es un desierto no sé podría ser Yuta quizás o alguna cosa por el estilo pues este es el escenario que veríamos entonces este es nuestro entorno en el cual como Homo Sapiens evolucionamos entonces es muy obvio que pues tenemos un conjunto de sensores entre ellos nuestros ojos que probablemente son nuestros sensores con mayor predominancia cerebral ¿no? tienen toda esta parte de la croteza prefrontal pues este muy digamos dedicada mucho a ellos y y entonces pues un individuo que nace en este entorno todo el tiempo está adquiriendo datos que tienen que ver con estas cosas que ven ¿no? allá arriba que en inicio no sabrían qué son ¿no? y pero nuestro cerebro evolucionó para ver patrones entonces eventualmente después de muchas noches de observación de muchos días de muchos años e inclusive después de muchas generaciones el conocimiento intergeneracional de la posición relativa de estos puntitos que se ven allá arriba pues empiezan a generar ideas empezamos a reconocer patrones y los empezamos a relacionar con cosas interesantes esto es algo que viene por ejemplo desde nuestros inicios evolutivos aquí están viendo a la izquierda unas marcas hechas en hueso de unos 30 mil años de antigüedad que son representaciones de hombres de cromañón acerca de las frases de las fases de la luna entonces es muy claro que inclusive desde que éramos homínidos hemos observado el cielo hemos tratado de reconocer patrones los hemos registrado y hemos empezado a utilizarlos para tomar decisiones y un poco más allá que de eso este entorno en el que empezamos a evolucionar como homínidos de cierta manera también plantea el contexto en el cual todos los seres humanos se preguntan cuál es nuestro lugar en el mundo entonces aquí hay un conjunto de artículos bien interesantes sobre diferentes aspectos de los ciclos lunares y cómo afectan por ejemplo acá tenemos cómo cambian por ejemplo las dinámicas de depredador presa en las diferentes fases de la luna porque evidentemente cuando tenemos por ejemplo luna llena pues hay más luz y entonces a diferencia por ejemplo de una luna nueva donde no hay luz y eso cambia mucho el digamos la percepción de peligro que las presas tienen respecto de los depredadores eso es como bastante obvio puede parecer bastante obvio pero bueno aquí está demostrado podemos intuirlo pero no es lo mismo intuir que demostrar de este lado por ejemplo tenemos el efecto de los ciclos lunares en las migraciones de aves acá tenemos cambios de depredadores en la zona pelálgica por cambios justamente en el ciclo lunar pues eso tiene que ver con la cantidad otra vez con la cantidad de luz que llega en ese ecosistema acá tenemos por ejemplo cómo influencia el ciclo lunar a nuestros patrones de sueño que es importante hay un montón de artículos que tienen una evidencia digamos así medio suave acerca del ciclo lunar y por ejemplo expresión de enfermedades mentales de depresión y acá tenemos un poco también desde un sentido más social pues el papel de la astronomía en la mesomérica antigua entonces probablemente el punto luminoso más visible más grande y claro que cualquier organismo o que cualquier individuo homo sapiens ve en el cielo pues es la luna y es muy clara las fases de la luna son muy regulares son muy fáciles de observar al punto de que pues llegan a ser completamente predecibles entonces es evidente que los que los que los homo sapiens se hayan planteado diferentes aspectos este de creo que alguien entró diferentes aspectos de de la luna hay alguien más ¿no? ah ¿pregunta? ah manita levantada ¿qué pasó? una pregunta ahí ¿tú crees o hay alguna manera de saber como se han modificado justo digamos nuestros patrones de conducta en función de la iluminación artificial ¿no? finalmente alargamos la noche ¿no? de alguna manera ¿se sabe o hay alguna sospecha o inscripción sobre cómo ha afectado eso en términos de salud yo digo yo sé que en términos de salud no dormir bien etcétera está asociado a una serie de enfermedades pero mi pregunta es más bien pues justo ya estamos condicionados casi casi desde que nacemos a vivir con ya más largo ¿no? y entonces con más iluminación que la que deberíamos de tener ah bueno si tuviéramos iluminación artificial ¿se sabe como ese cambio en digamos en cuanto ya hay ciudades con iluminación artificial antes de que existiera eso ¿cómo ha podido afectar en alguna manera mejor en la salud mental o afecta sí de hecho no los puse porque estos artículos de corte psicológico pues tienen el problema de que son de corte psicológico ¿a qué me refiero con eso? lo vamos a hablar un poco después pero más avanzado pero pues el comportamiento humano el comportamiento humano y los aspectos psicológicos y las neurociencias pues son una disciplina realmente en superpañales ¿no? este como vamos a ver más adelantito en nuestra presentación pues piensen que los primeros registros de observación registrados de eventos astronómicos pues son por ejemplo estas talladas en hueso de ¿qué eran? 30.000 años o 10.000 años no sé o sea eso quiere decir que la astronomía o la física pues nació con los cromañones comparado contra la psicología que pues a lo mejor tiene 100 años ¿no? de antigüedad una cosa por el estilo entonces pues es una disciplina super joven y entonces tiene todo un conjunto de problemas y por eso no puse nada que tenga que ver con psicología pero hay un montón de artículos que hablan de la influencia de la luz y de los ciclos lunares en depresión en diferentes enfermedades mentales y demás lo que sí es cierto es que no nacemos con una predisposición para vivir en ambientes con luz de hecho es muy importante que los niños pequeños duerman en cuartos completamente oscuros y eso tiene que ver inclusive con la segregación de la hormona del crecimiento entonces si tú haces que un niño duerma en un cuarto que tiene mucha luz no crece igual y eso es algo que los pediatras sí conocen bien entonces sí hay artículos que hablan de eso pero recuerda que la conducta humana es extremadamente compleja entonces poder determinar con lo que un físico llama evidencia la causalidad entre el cambio de luz y comportamientos humanos es complicado no es tan fácil de ver entonces por eso es que es más fácil ver cosas como del estilo hormona del crecimiento porque entonces ahí sí puedes tomar una muestra de sangre y someter al individuo a diferentes intensidades luminosas por diferentes cantidades de tiempo y demás y es muy fácil verlo digo casos extremos pues si se conocen por ejemplo si sometes a individuos a este a a a a estos tipos de torturas donde te meten a una celda completamente con luz de forma ininterrumpida se sabe perfectamente que pues truenan las personas ¿no? y eso creo que lo sabemos desde los nazis que hacían con este tipo de experimentos ¿no? pero son técnicas pues bien usadas por por la CIA por la KGB por todos estos servicios de inteligencia la privación del sueño por por luz ininterrumpida es algo que se conoce perfectamente bien que que causa un daño grave ¿no? este en esos casos extremos lo que no es tan fácil de ver son los casos intermedios en donde pues no estás que todo el día con la luz trundida ¿no? lo que sí es más fácil ver por ejemplo también los patrones de sueño salud y este estamos en países que tienen que están dentro del círculo polar ¿no? donde de pronto pueden tener una cantidad importante de días en la oscuridad o una cantidad importante de días en luz y ellos sí tienen obviamente mucha evidencia acumulada de problemas ¿no? este entonces sí o sea sí definitivamente hay bastante evidencia acumulada sobre sobre cómo nos afecta la luz entonces bueno aquí están estos artículos como para que los puedan este revisar ¿no? les digo no incluí nada psicológico por estas razones y es evidente entonces que nos llamó mucho la atención la posición no solamente de la luna ¿no? sino pues también de estas estrellas que que tienen patrones relativamente regulares ¿no? que a través de un ejercicio de observación podemos empezar a entender cómo se mueven en qué momentos y obviamente igual que como pasa con las fases de la luna pues podemos empezar a hacer relaciones empíricas por ejemplo con actividades importantes aquí en México hay cierta tradición acerca de cuando se debe sembrar por ejemplo una planta en términos de las fases de la luna por una especie le llaman bueno ellos lo entienden como una especie de efecto de la luna sobre sobre el agua del suelo ¿no? sobre los flujos capilares de las plantas de tal manera que no es lo mismo plantar una plantita en luna nueva que en luna llena ¿no? en uno de ellos se te va a dar muy bien y en la otra no eso es lo que ellos creen y relativamente tienen razón para varios cultivos en varios en varios contextos no necesariamente en todos los cultivos ¿no? porque puede depender de la planta que tanto eso les puede afectar o no y evidentemente pues este eso lo se codifica en las tradiciones de los agricultores tradicionales y entonces ellos tienen prácticas específicas en donde cultivan en fases de la luna para para maximizar la probabilidad de que de que pegue la plantita ¿no? entonces hay razones digamos prácticas para las cuales uno quiere estudiar las fases de la luna hay razones prácticas para las cuales uno quiere analizar o digamos observar y empezar a predecir la posición de las estrellas fijas este porque las podemos empezar a relacionar por ejemplo con las estaciones con el momento idóneo para sembrar el momento idóneo para cosechar el momento idóneo para ir al mar y hacer una pesca entonces todos todos tipos de relaciones entre aspectos específicos de lo que observamos astronómicamente y este y eventos que nos importan en términos de nuestras actividades surgieron evidentemente de manera espontánea otros aspectos importantes de observar el cielo es por ejemplo que entendimos cómo navegar ¿no? que no es trivial si alguna vez ustedes han movido en la naturaleza para nada es trivial la navegación y entonces la gente se dio cuenta por ejemplo que esta que esta constelación que para los griegos tienen para los griegos y para nosotros le llamamos la osa mayor tiene estas dos estrellas que se alinean y que apuntan a la colita de la osa menor y resulta ser que la colita de la osa menor si ustedes bajan hacia el horizonte siempre siempre les da el norte la la otra constelación muy conocida muy fácil de reconocer en el cielo en el cielo oscuro para para orientarse es esta caseopea y entonces si en caseopea ustedes trazan una línea entre esta estrella y esta estrella y toman el punto medio y trazan a partir de ahí una línea perpendicular que sería esta de acá también les apunta a la colita de la de la osa menor que llamamos polaris y y entonces de nueva cuenta pueden encontrar el norte si ustedes si ustedes hacen el ejercicio de empezar a observar el cielo o utilizar alguna esta aplicación por ejemplo como Stellarium que lo pueden bajar en prácticamente cualquier plataforma lo pueden usar en línea o hasta en su teléfono lo pueden tener van a darse cuenta por ejemplo que la que la osa menor tiene esta estrella fija y el resto de la constelación gira alrededor entonces una vez que ustedes empiezan a observar el cielo este efecto es muy notorio y entonces se dan cuenta que esta estrella pues siempre está por acá entonces ese es otro tipo de interés importante de observar las estrellas la navegación porque al poder navegar nos podemos desplazar grandes distancias digamos grandes distancias no solamente de forma azarosa porque digamos pues una población de cazadores recolectores pues podría decir pues vamos a caminar para allá para donde se les ocurra y a ver a donde llegan pero supongan que encuentran algo interesante por ejemplo un oasis una fuente de alimento importante encuentran a unos bisontes a una población de bisontes importantes pero ustedes son solamente una partida de exploración entonces ahora tienen que regresar a su tribu y quieren regresar al mismo punto pues si no saben orientarse nunca van a regresar entonces la orientación siempre ha sido un elemento clave de la observación de las estrellas y durante mucho tiempo de hecho fue conocimiento pues este prohibido o solamente transmitido de generación en generación pues entre los líderes de las tribus y los sacerdotes digamos por la élite gobernante a cualquier escala que la quieran poner el conocimiento astronómico muy rápidamente se reconoció como clave para un montón de toma de decisiones en torno a la sobrevivencia de una tribu entonces evidentemente se guardó de manera muy celosa y es tan importante que eventualmente todas las todas las civilizaciones madres del mundo pues han generado alguna tradición mística alrededor de ellas entonces por ejemplo los mesopotámicos que fueron algunos de los primeros que empezaron a hacer una observación muy detallada del cielo los egipcios los vilónicos todos tenían estos aspectos muy prácticos de orientación de empezar a generar calendarios de encontrar ciclos asociados a los cultivos y demás pero también generaron pues una mitología entonces la mitología babilónica pensaba que esto era el cosmos entonces fíjense que interesante como empezamos a evolucionar muy rápidamente de aspectos digamos sencillos empíricos a empezar a generar narrativas con datos que observamos entonces ellos se dijeron cuenta que pues habían estrellas que prácticamente no se movían el sol parece que se mueve la luna se mueve hay algunos otros este puntitos luminosos que se mueven de una manera rara los babilónicos si tenían ya observaciones acerca de los planetas entonces sabían que esas eran entidades diferentes que el resto de las estrellas por ejemplo y entonces tenían este este modelo le llamamos un modelo cosmológico en donde pues está aquí la tierra como una cosa plana circular y entonces aquí está como las esferas de los cielos y demás y entonces empezamos a poblar lo interesante ahí es que una vez que empezamos a generar una narrativa esa narrativa la empezamos a poblar pues con entes y entonces empiezan a surgir dioses héroes monstruos titanes etc y en el esta es como la parte de la mitología y en la parte en la parte práctica pues muy rápidamente el conocimiento astronómico empezó a servir para formar este a través de la orientación para formar mapas entonces un mapa según yo ese es griego este debe ser de la época de Homero esta es una extensión también griega ya este un poquito más moderna esto por ejemplo fue el retroceso si se dan cuenta aquí hay aspectos como de curvatura de la tierra los antiguos conocían un montón de cosas entonces es bien interesante cuando uno empieza a ver la evolución de la astronomía en las civilizaciones antiguas realmente tenían un conocimiento bastante abundante y profundo de las cosas este probablemente es un tipo de mapa como el que pudo haber tenido en la mente Cristóbal Colón este es el retroceso en la edad media una cosa plana y muy y muy sin chiste vean vean la cantidad de detalles que hay aquí o acá y pues lo que a lo que regresamos en este en la edad media ¿no? acá creo que si le damos clic no nos hay entonces ok bueno es acá y como un este como un breviario cultural matemático pues es evidente o ustedes supongo que tienen la experiencia de haber visto pues un globo terráqueo ¿no? entonces este es un interludio cultural entonces todavía no llegamos a cómo a cómo sabemos que la tierra es redonda ni nada por el estilo pero bueno supongamos que ya sabemos que la tierra es redonda como en la época de Mercator y ahora tenemos el problema de cómo hacemos mapas a partir de algo que no es plano no sé si alguna vez se lo han preguntado o han tenido la experiencia por ejemplo de pelar una naranja que es este una de las de las este de los ejemplos que normalmente se utilizan para para esto y si ustedes pelaron una naranja ahora pongan la plana pues es muy difícil y entonces la gente se empezó a preguntar ¿qué pasaba? cuando tienes un mapa muy chiquito como los de acá ¿no? de como de una de una región muy particular pues no hay tanto problema ¿no? o sea la curvatura de la tierra no te va a causar más agobio pero cuando ya estás hablando de mapas como a este nivel pues ya la curvatura de la tierra te va a empezar a jugar trastadas y te vas a tener que preguntar ¿cómo demonios pasar de algo que es esférico a algo que es plano? entonces a Mercator se le ocurrió este conjunto de transformaciones entonces si tú eres en un globo terráqueo cambian la X por esta diferencia de longitudes y cambian y lo pasan y pasan la Y como esta como esta función a partir de la de la de la de la de la de la a ver no la L es longitud entonces de la latitud si hacen estas dos transformaciones que están bien raras obtienen lo que se llama la proyección de Mercator aquí hay una función esta de acá estas son las inversas esta de acá es una función rara pero parece como una sigmoidal todas estas si se dan cuenta pues son este funciones trigonométricas si están raras pero si lo siguen así tal cual al pie de la letra punto por punto cambiando cada X cada longitud a X y cada latitud a Y van a tener una cosa una cosa plana pero es realmente difícil pero así de manera tan abstracta entonces aquí para que después la puedan explorar les puse una liga un video bastante bonito y bien hecho de estos compañeros de Number 5 donde muestran pues algunas cualidades de las de las de las proyecciones y en particular esta está padre porque esta chica nos muestra una proyección muy 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 específica pasa por la por el problema de tener que de tener que este que hacer un mapa a partir de algo esférico de aplanarlo entonces empieza por ahí y luego tiene una cosa bien interesante porque pasa obviamente por la proyección de Mercator y finalmente propone una proyección que es una proyección este de la espilar de Euler no se lo voy a arruinar porque vean el vean el video está muy bonito pero lo que es muy interesante es que te muestra con toda claridad el problema de los modelos entonces este va a ser el primer momento en el curso probablemente lo vamos a repetir como como 100 veces en diferentes maneras y en diferentes momentos en donde nos vamos a dar cuenta de lo que dice el maestro Taleb en términos de que todos los modelos se son equivocados algunos son útiles y algunos son letales entonces lo que ella muestra en ese video de Number 5 es que necesariamente hay una deformación de la información que está contenida en un globo terráqueo cuando lo aplanas en un mapa a fuercitas algo algo vas a transformar no hay manera de que no haya una deformación en alguna de las propiedades de tu de tu representación inicial entonces acá les estoy mostrando unos este no me acuerdo cómo se llaman estas estructuras matemáticas pero lo que hacen es imagínense que en el globo terráqueo hacen un circulito y ven lo que le pasa a ese circulito cuando lo ponen en diferentes en diferentes proyecciones esta es la de Mercator esta no me acuerdo como se llama y el punto y el punto está en que fíjense como en la de Mercator tiene una distorsión de tamaño ya se dieron cuenta cuando están muy cerca del ecuador tienen un tamaño pequeñito cuando se alejan del ecuador se va agrandando este este círculo pero son círculos ok de este lado dense cuenta que tienen más o menos la misma la misma área aquí acá 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 pero se deforman en elipses entonces siempre hay un juego en la cartografía en donde puedes optar por ejemplo por deformar las distancias pero mantener las pero mantener este los ángulos o mantener las áreas y deformar los ángulos esto es algo que estúpidamente este los los WOC han estado sacando todo tipo de tonterías en todas las redes sociales hablando de de cómo la proyección de Mércator es una manifestación de este del del heteroparatracado blanco colonialista neoliberal ¿no? porque cuando uno tiene un mapa como este de Mércator por ejemplo esta parte de América del Norte tiene está sobre representado en áreas si ustedes ven un globo terráqueo se van a dar cuenta por ejemplo que África es mucho más grande por ejemplo que Groenlandia pero aquí Groenlandia se ve del mismo tamaño o hasta más grande el área no es real en un mapa a la Mércator ¿por qué? porque lo que hace Mércator es agarrar esta circu... agarrar la esfera y poner alrededor de ella un cilindro y es como si en el centro de la tierra tuvieran una lamparita e imagínense que toda toda la parte de agua es transparente y la parte que está cubierta de tierra pues obviamente es opaca y entonces lo que se proyecta en esa hoja cilíndrica que le están pegando alrededor de la esfera pues es eso tal cual la proyección o la sombra de la parte continental en el papel que lo van a poder aplanar dependiendo en donde ustedes elijan hacer contacto entre el papel y la esfera van a tener diferentes versiones de Mércator siempre y cuando sean cilindros ahí la idea es que van a hacer proyección de Mércator siempre y cuando sean cilindros en este caso particular el punto de contacto es el ecuador entonces en el ecuador van a tener la menor distorsión posible y conforme se alejen hacia los pulos van a tener la mayor distorsión que genera la proyección ahora entonces eso es lo que argumentan los Wax porque si es cierto esta parte que podríamos llamar dominada por los blancos se ve muy grande en comparación con África cuando en realidad África puede ser mucho más grande que acá lo que no tienen los Wax es que usamos Mércator por una pinche razón y es porque queremos poder navegar si ustedes mantienen las áreas como en esta proyección van a perder los ángulos y lo importante en la navegación son los ángulos no las áreas me viene valiendo gorro las áreas en Mércator uno conserva los ángulos y conserva también las formas entonces el perfil de la costa se mantiene y mantengo los ángulos eso me permite navegar y eso permitió pues obviamente el comercio mundial entonces todos absolutamente todos los países no importa de qué color de piel no importa de qué religión no importa de qué estructura social todos han usado durante siglos Mércator porque sirve para hacer comercio ok entonces es un aspecto muy bonito vean el video vale la pena que lo revisen en las presentaciones van a ver muchos de estos elementos para que ustedes puedan profundizar entonces algunas veces van a ser artículos algunas veces van a ser ligas a videos y demás supongo que ahorita les ha empezado a quedar claro que una vez que empezamos a observar el cielo a ver patrones y a registrar esta información empezamos a tener la necesidad de utilizar de llevar de que ese registro este escrito pueda ayudarnos a predecir ¿no? y eso implica necesariamente elementos de matemáticas en el momento en que a partir de los datos ustedes tienen que empezar a hacer un razonamiento preciso y riguroso de lo que están observando ya no les alcanzan las palabras ya no les alcanza a decir pues mira Venus pasa de aquí para acá entre tal y tal fecha ya no alcanza si ustedes quieren hacer algo más interesante con esos datos de observación que ya tienen necesariamente van a tener que recurrir a un lenguaje mucho más preciso mucho más exacto y más riguroso que cualquier lenguaje hablado y ese lenguaje preciso exacto y riguroso que de alguna manera codifica la parte lógica del pensamiento humano se llaman matemáticas esencialmente las matemáticas hacen eso capturar la esencia del pensamiento lógico del ser humano y plasmarlo en un conjunto de códigos que permiten operar con ese lenguaje entonces desde los egipcios babilónicos mesopotámicos acá en la náhuac y demás todas todas las culturas madres todas observaron el cielo todas tuvieron un desarrollo astronómico y todas generaron matemáticas es el camino es el camino obvio y casi obligado este pasa es el camino obvio y casi obligado del desarrollo científico entonces acá les estoy mostrando en esta figura 1.10 algunos este algunas formas de escritura matemática inclusive acá abajo podemos ver como hacían por ejemplo fracciones esto esto es egipcio entonces es muy interesante hay un libro del cual les voy a poner copia en el módulo que habla acerca del desarrollo científico digamos de la evolución de la ciencia pero es una perspectiva histórica entonces trae toda esta recopilación acerca del desarrollo de las matemáticas y de la astronomía pues en diferentes civilizaciones y es extremadamente interesante ver la cantidad de cosas que ya hacían los egipcios y los babilónicos es realmente impresionante tenían fracciones los babilónicos aproximaron por ejemplo raíz de 2 pero no solamente ellos aquí en américa nuestros abuelos tanto en prácticamente en cualquier lugar de lo que llamamos el anagua es decir desde Sudamérica hasta Alaska esencialmente salvo quizás un poco la parte de Perú de los Andes que probablemente tiene un desarrollo diferente con los incas pero en realidad prácticamente todas las culturas de la América compartieron muchos elementos culturales tecnológicos y científicos entre ellos las matemáticas y tenemos este aparato que se llama el Nepowalchintzin que es algo así como una especie de computador analógico se podía utilizar como acá como una especie de abaco o se podía utilizar como aquí como una especie de brazaletes entonces era digamos un algo parecido a una calculadora de bolsillo y esto es evidentemente que es importante porque no solamente necesitas hacer matemáticas para observar el cielo y los calendarios y la astronomía y todas esas cosas sino para cosas muy sencillas como para llevar comercio como para hacer cuentas de deudas de pagos y también muy importante por ejemplo hacer mediciones del territorio hay un artículo muy bonito de María Carmen de Jorge Jorge de Lima de la UNAM en donde habla de las matemáticas aztecas y su uso para la topografía para la topografía para medir áreas y hacer los perfiles de los terrenos y cuánto vas a pagar de impuestos y cosas por el estilo y acá les voy a poner este creo que si es relativamente cortito quizá valga la pena que lo damos ahorita como utilizan el NEPO para este para medir este calcular raíces cuadradas esta porque es lo que nos va a fundamentar más nuestro NEPO Walsin quiero que por ahora observen lo que vamos a hacer vamos a desarrollar esto lo vamos a desarrollar aquí en el tema escribimos uno este número ¿cuál es la raíz cuadrada de 1? 1 la raíz cuadrada de este 1 es 1 después dice que 1 más 3 1 más 2 1 más 3 tenemos 4 escribimos otro maíz en nuestra hoja de resultados en nuestra hoja de resultados ¿por qué escribimos otra para indicar que llevamos dos movimientos ok este movimiento corresponde al primero que es el 1 este maíz amarillo corresponde al segundo movimiento sería el 3 el número 3 yo les pregunto ¿qué número tenemos en la primera matriz? 4 4 1 2 3 4 ¿cuál es la raíz cuadrada de la matriz? 2 1 2 por 2 4 2 2 2 1 más 3 más 5 5 coloco otro maíz aquí para indicar que ya llevo 3 y ahora tenemos en la primera matriz ¿qué número más? 9 5 más 4 ¿cuál es la raíz cuadrada de la matriz? 3 3 por 3 9 entonces si ve del video está bien interesante de hecho pues una serie una serie bien conocida esa de 1 más 3 más 5 más 7 y están haciendo cálculos de raíces cuadradas entonces es muy interesante las cosas que se pueden hacer con el Nepo y además tiene esta ventaja como didáctica ¿no? de que es fácil utilizar para los niños y demás entonces es una cosa fabulosa acá les estoy mostrando un par de imágenes interesantes de los egipcios que está están dentro de las tumbas de Ramsés VI de este lado vemos a este personaje que es la diosa Nut con un mapa estelar aquí estamos viendo una tabla de datos astronómicos y lo que es muy interesante es que evidentemente empezamos a relacionar les digo que estas estrellas raras que empezaron a ver los egipcios y los babilónicos en el cielo que son los planetas se empiezan a relacionar rápidamente con deidades ¿no? entonces aquí tenemos las 12 deidades tradicionales de Egipto o evidentemente los egipcios tenían una o no evidentemente porque podrían no haber sido así pero los egipcios tenían un un modelo cosmológico este geocentrista ¿no? con la tierra en el centro y todos los demás todos los demás astros se movían alrededor de la tierra y estos son los dioses importantes acá está Oruset Thoth por aquí está Ra ¿no? el dios Sol ¿dónde está la dios Luna? no la veo no la veo aquí bueno pero estos son los dioses déjeme tiene aquí una ligana ok fue tan importante para los para los egipcios digamos el impacto de la astronomía y de observar los cielos que lo plasmaron pues no solamente en estas digamos en estas imágenes grabadas dentro de las pirámides sino que las propias pirámides están construidas de tal manera que siguen patrones matemáticos bien definidos entonces les estoy poniendo aquí un artículo bien interesante acerca de la gran pirámide de Khufú en donde si ustedes hacen lo que se llama la cuadratura del círculo es decir si toman por ejemplo esta pirámide que tiene una base cuadrada y toman el diámetro de ese cuadrado y forman con ese diámetro una circunferencia así y otra circunferencia así pues resulta ser que están lo que se llama cuadradas es decir estas circunferencias están tocando al cuadrado y el radio de este de esta circunferencia de esta circunferencia pues lo podemos conocer porque conocemos las dimensiones exactas de la pirámide de Khufú y bueno nada más les digo les digo que aquí creo que tengo no este ah no aquí está el otro artículo que que habla un poco acerca de esto y si ustedes conocen evidentemente la altura de la pirámide y los largos de la pirámide y demás pueden saber por ejemplo qué valor de pi utilizaban los los este qué valor de pi utilizaban los egipcios para hacer sus cálculos este o cálculos en arquitectura entonces a través de esta observación indirecta de de la arquitectura de los egipcios uno puede estimar el valor de pi y en este caso los los egipcios tienen una aproximación de pi de 256 entre 81 que les da algo así como 3.1605 ¿no? esto se pone se pone interesante porque acá estamos viendo este ajá esto sí tiene liga estoy poniendo liga a este a este articulito de The Guardian donde hablan de cómo Isaac Newton tenía una obsesión acerca de estas relaciones geométricas con las pirámides porque no solamente tiene que ver con este cálculo de pi sino que además en la geometría de las pirámides está metido también este número que conocemos como el número phi o la proporción áurea entonces siendo un un este erudito en historia teología y alquimia Newton que eso lo vamos a platicar con mucho más detalle después pues él conocía acerca de estos resultados geométricos en torno a la arquitectura de las pirámides y estaba muy interesado de entender qué pasaba con eso pero pues Newton no solamente estaba interesado porque sí en realidad Newton tenía esta obsesión porque él nació su padre murió antes de que él naciera él nació un 24 de diciembre que eso en la cultura anglosajona de esa época era como algo raro si tú nacías en navidad se pensaba que eras una especie como de persona elegida y más aún si tu padre había muerto porque entonces era una especie de simbolismo y de metáfora con Cristo de nacer de no tener padre en el momento del nacimiento y nacer exactamente el mismo día que nació Jesús entonces él nació en esta fecha muy especial además él de chiquito tuvo esta obsesión como con Dios y entonces en realidad su proyecto notioniano de entendimiento del mundo tenía que ver con cómo entender el pensamiento de Dios de Dios además como el Dios o sea un único Dios entonces él estaba claramente en una línea monoteísta muy clara inclusive él tuvo problemas cuando estudió en Cambridge porque él estaba en un colegio que se llama Trinity College Trinity de Trinidad y entonces en algún momento él tenía que hacer pues un ritual católico de la Trinidad cuando le iban a entregar su doctorado cosa muy extraña se le perdonó a él ese trámite después vamos a ver por qué se lo perdonaron y no tuvo que hacer ese juramento sino pues él se hubiera tenido que ir de ahí porque no lo iba a hacer era una persona extremadamente religiosa y jamás iba a aceptar hacer un juramento trinitario cuando él creía en un Dios único todopoderoso pero interesante es que como él estaba funcionando con esta idea de Dios él quería conocer el pensamiento de Dios y decía que el mundo o el universo pues era la manifestación del pensamiento de Dios y que entonces por un lado tenía la teología que es como la descripción del pensamiento de Dios o de Dios y por otro lado tenía la manifestación de ese pensamiento que es la realidad física el universo tangible experimentable en el que vivimos pero como que son dos dominios que están separados y que no se comunican y entonces él pensó que la manera de esta comunicación pues era a través del alquimio y también fue un gran alquimista y entonces en estas obsesiones que él tenía acerca de Dios de entender su pensamiento y demás hay algo extremadamente raro que hizo tiene dos escritos maravillosos y muy raros uno es este de las cronologías de los de los de los reinos antiguos en donde él se da cuenta que esencialmente todas las culturas antiguas empiezan a tener como una batalla histórica por decir cuál fue la más antigua entonces los egipcios quieren ser los más antiguos los babilónicos quieren ser los más antiguos los judíos quieren ser los más antiguos pero él como está obsesionado con la idea de Dios único todopoderoso a la a la a la manera judía entonces lo que él hace es preguntarse si podría demostrar matemáticamente que otros pueblos como los egipcios o como los griegos han truqueado sus historias para hacerse para hacerse ver más antiguos de lo que son y que en realidad la cultura madre era la cultura judía entonces él hace eso yendo a visitar este texto de los argonautas en una versión en donde en ese texto está el está presente un un personaje que es un minotauro no minotauro no cuál es el que es mitad hombre mitad este caballo centauro un centauro y eso es importante porque bueno pues uno le dice ah pues un centauro y lo ve como una figura mitológica y fin se acabó pero Newton sabía muy bien que muchas de estas figuras mitológicas tienen simbolismos que tienen que ver con profesiones entonces un minotauro era un simbolismo de astrónomo entonces cuando en esta versión de los argonautas dicen que va un centauro lo que están diciendo es que va un astrónomo y hay una parte del relato en donde este centauro describe el cielo estrellado entonces Newton hace una cosa así fenomenal y a través de la descripción que hace el centauro del cielo estrellado pues puede datar este escrito de los argonautas y resulta ser que el libro de los argonautas está relativamente bien circunscrito en la historia helénica y se puede mapear más o menos en qué época está y entonces eso avienta a la cultura helénica a etapas mucho más cercanas entonces empieza a hacer este tipo de juegos muy interesantes y finalmente en este libro The Optics que es un libro fundamental en la ciencia que es un libro esencialmente de experimentación Newton estuvo jugando muchísimo con esta idea de qué era la luz y cómo estudiarla y cómo entenderla pero llegó a un tope en el que se dio cuenta que en ese momento no podía saber qué era la luz pero que podía decir muchas cosas acerca de cómo se comporta entonces en lugar de cruzarse de brazos y no poder decir nada lo que hizo fue un conjunto de experimentos maravillosos este es un tratado experimental maravilloso es así prácticamente como un manual de cómo se debe hacer la experimentación de la física y lo presentó de hecho cuando fue invitado para entrar a la Royal Society en ese momento el presidente de la Royal Society era Hooke el de la ley de Hooke el de los resortes y Hooke criticó muy fuertemente su libro y no le gustó y fue tan fuerte la crítica que Newton lo dio durante toda la vida al nivel que cuando Hooke murió y Newton se hizo presidente de la Royal Society extrañamente el este extrañamente el cuadro de estos conmemorativos se ubican muchas veces en estas instituciones están los cuadros conmemorativos del presidente anterior y todos los demás presidentes entonces hay una hay una sala así en la Royal Society donde están los cuadros de todos los presidentes que han tenido la Royal Society y extrañamente cuando subió a la presidencia de Newton desapareció el de Hooke las malas lenguas dicen que lo quitó y lo pisoteó y lo quemó Newton era una persona extremadamente vengativa extremadamente rencorosa pero el punto interesante de todo este cuento es que en The Optics que es un tratado experimental de física hay unos pasajes como estos en donde habla acerca de este de la adoración a los falsos dioses ubiquen un tratado digamos que estuvieran viendo algo así como como un libro de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden y al final Euler se echa un rollo bien raro acerca de los dioses bueno así a ese nivel entonces aquí Newton se echa un rollo súper rarísimo acerca de la adoración de los falsos dioses y aquí introduce la idea de que el panteón de dioses este panteón de dioses egipcio estos en realidad son Noé y sus hijos y que después de la del diluvio universal pues obviamente pues ellos fueron adorados como si fueran dioses porque porque representan la salvación de la humanidad entonces es un son unos párrafos así medio crípticos de Newton al respecto pero son muy 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 interesantes entonces en estas desarrollos históricos de la astronomía y las matemáticas en el viejo mundo en el antiguo mundo de las de esta región los babilónicos desarrollaron un montón de cosas de hecho yo inicialmente había visto este diagrama como que lo había desarrollado que se habían desarrollado en Grecia pero no parece ser que se desarrolló en Babilonia en donde uno puede ver una circunferencia y luego lo que hacen es decir vamos a poner dos diámetros en esta circunferencia para dividir este el área en cuatro partes iguales y vamos a irlas acomodando una dos tres cuatro partes ¿sale? y ahora vamos a poner aquí en línea punteada los complementos y vean la figura que se va formando ahora piensen que en lugar de hacerlo en cuatro partes lo hacen en una cantidad muy grande de partes de tal manera que le quedan como cachitos de pizza ¿no? entonces pones cachito de pizza cachito de pizza ¿no? lo van poniendo y llenan esta otra parte ¿no? y entonces lo que se dan lo que van dándose cuenta es que se va formando un rectángulo y entonces de esta manera uno puede encontrar que el área de una circunferencia pues es dos este dos pi por r que es la circunferencia por r ¿no? entonces dos pi r cuadrada entonces es una manera muy bonita de cómo uno puede deducir la la fórmula del área de un círculo este y evidentemente pues los los dobilónicos también se dieron cuenta que si ustedes dividen esta circunferencia el perímetro entre el radio siempre les da una constante no importa de qué tamaño sea la circunferencia es decir sirve igual para circulitos pequeños medianos o grandes la relación entre el perímetro y el radio siempre es la misma relación y a ese número después de mucho tiempo le conocemos como el número pi y este valor se puede aproximar los babilónicos lo hicieron déjenme ver si está acá está acá no no tengo después los babilónicos aproximaron este valor de pi como 3 un octavo y eso les da un valor de 3.125 que de hecho me parece que esta es la tablilla en donde andaste la aproximación de radio 2 pero tenían estas tablillas matemáticas que se preservaron y de las cuales podemos conocer este tipo de datos que habían hecho aproximaciones de pi por ejemplo pero sabemos la aproximación pero no sabemos cómo llegaron a ese razonamiento eso es algo interesante en nuestro lado del charco sabemos que el poblamiento de América es una pregunta un poco abierta hay restos que nos llevan a pensar que probablemente América se pobló por ahí de 13.000 años están estos restos de la cultura Clovis en Nuevo México de 11.000 años de 11.000 años antes de Cristo pero hay en Brasil algunos registros de estas cuevas pintadas que más o menos se datan en unos 30.000 años antes de Cristo entonces es evidente que el poblamiento de América pues fue probablemente mucho más fue mucho más anterior a lo que los restos digamos arqueológicos famosos marcan pero si hay una diferencia aquí estamos hablando de cazadores de colectores aquí estamos hablando de algo mucho más sofisticado y evidentemente los registros más nuevos ya son de culturas más avanzadas entonces el poblamiento de América quizás se dio por ahí de unos 30.000 años las primeras civilizaciones en América la primera que se reconoce como una civilización ya civilización probablemente sea esta de Clovis entonces tenemos el primer poblamiento 30.000 años la primera civilización como 11.000 años y en todo ese tiempo es obvio obvio que para poder haber subsistido como civilizaciones tuvieron que haber observado el cielo tuvieron que haber desarrollado una astronomía matemáticas y conocer cosas como pi y tener aproximaciones de pi algo que es extremadamente interesante es que si bien durante mucho tiempo se pensó que no había habido comunicación entre América y el viejo mundo pues ahora sabemos que eso no es así la primera persona que planteó esta posibilidad es Thor Heiderwald que es un explorador y antropólogo muy famoso de noruego probablemente puedan encontrar por ahí una película que se llama Contiki en Netflix bueno alguno de estos streamings y él empezó él tuvo dos experiencias iniciales a estas ideas de que pudo haber habido comunicación entre África y Sudamérica porque cuando él estaba chavo no le gustaba la vida en Noruega decía que era muy moderna que estaban perdiendo las tradiciones etc entonces como que él no le caía bien esta idea del progreso y la modernidad y desde muy chiquito él empezó a tener esta idea de que quería irse de que quería irse y vivía de manera aislada de la civilización moderna valiendo solamente de sus recursos propios y se metió a aprender navegación se metió a aprender con los marinos nudos y cosas por el estilo navegar y a todo lo que tuviera que ver con los barcos y creo que el día después de su boda se lanzó a la mar en una barcaza primitiva a una isla a una isla del pacífico bueno claro que con un poco de trampa porque llevaba financiamiento para hacer estudios botánicos y estuvo pero decidió irse prácticamente sin nada entonces creo que no llevaban ni navajas ni hornillas ni nada entonces iban en una en una balsa primitiva con lo que primitivamente podrían haber tenido entonces todas sus herramientas eran del estilo detallado de piedras y cosas por el estilo y estuvo viviendo en esta isla por ahí como de unos dos años tres años quizás pero finalmente regresó a la civilización después de eso ahí empezó a escuchar historias acerca de de una deidad del pacífico que se llama Contiki y entonces le entró la idea de encontrar de hacer otros recorridos de este estilo y hizo una expedición que se llama Contiki que es muy famosa que está hecha película y después obviamente pues su pensamiento evolucionó y se dio cuenta de que era muy probable que hubiera habido comunicación trasatlántica desde la época de los egipcios entonces en 1969 se construyó un barco de papiro ahí justamente como están viendo en la foto en las a las faldas de las grandes pirámides de Keops en Egipto y con esta construcción primitiva de papiro se echó a la mar llevaron esta embarcación creo que a marruecos se echó a la mar pero pues tuvo problemas como están viendo ahí arriba a la izquierda tuvieron problemas se dieron cuenta que es el problema que tuvieron fue porque pues aunque trataron de arrastrar las técnicas milenarias de hacer estas embarcaciones primitivas pues no tenían el how to eso se pierde no sé si han visto este ya lo hubiera puesto esta imagen de meme donde ponen un sarcófago y decorado super padre luego a la derecha otro también super padre a la derecha otro y un último al final así como un monito como de palitos y entonces dicen en este sarcófago el que está decorado con un monito de palitos en este sarcófago yace el decorador real de sarcófagos entonces eso es lo que trata de evidenciar es que si no se transmite el conocimiento pues este conocimiento técnico preciso pues se pierde entonces probablemente eso fue lo que les falló intentaron hacer un segundo intento en donde contactaron a un agente de Perú de los Aymaras del Titicaca en la región de los Andes que tenían mucha experiencia en hacer embarcaciones con juncos al estilo de la antigua Mesopotamia y de Egipto entonces estos cuates si sabían construir embarcaciones lo habían estado haciendo y pues construyeron una nueva embarcación se echó a la mar un par de meses después y esta embarcación bueno estas dos expediciones es lo que se llaman las expediciones RAD y finalmente tuvo éxito zarpó de Marruecos y llegó hasta Barbados en el Caribe en 57 días este y es una es un una comprobación experimental de que de que de que es posible o más bien de que era posible la comunicación este trasatlántica entonces la verdad es que no sabemos que tanto ah por cierto aquí les puse el video de la expedición no sabemos que tanta comunicación podría haber podría haber habido entre los científicos egipcios y babilónicos y mesopotámicos con este con ¿cómo se llama? con América pero es muy probable que hubiera ocurrido ¿no? de hecho aquí en México las abuelitas curanderas hablan de que aquí se conocía desde la antigüedad la acupuntura y que en realidad los chinos venían aquí a América a aprender quién sabe si sea cierto ¿no? eso es lo que se ha transmitido en tradición oral no hay evidencia esta es una imagen de lo que se conoce como la civilización de Caral en América del 3000 antes de Cristo que tienen ya estas estructuras astronómicas y por lo tanto es evidente que necesitan tener un estimado de pi ¿por qué sabemos que tienen que tener un estimado de pi? porque cuando tú quieres hacer observaciones astronómicas necesariamente tienes que medir ángulos y necesariamente tienes que medir distancias pues curvas ¿no? entonces casi de manera obligada estás este estás limitado si no tienes alguna aproximación de pi necesitas tener alguna aproximación de pi así sea la de la Biblia de 3 ¿no? hay un pasaje de la Biblia en donde hablan justamente de esto y uno puede uno puede inferir de ese pasaje de la Biblia que en la Biblia se habla de que el valor de pi vale atrás o sea si fuera un valor medio chafa de pi pero tienes que tener un valor de pi aquí en América no sabemos o al menos yo no he podido encontrar ninguna referencia que me diga cuál era el estimado de pi para los mayas para los mexicas para los incas no he encontrado ninguna referencia y bueno es muy lamentable pero pues tiene una explicación muy sencilla y es pues justamente por un lado la quema de todos los de todos los códices en donde estaban este tipo de información o sea toda la ciencia toda la ciencia mesoamericana pues se perdió porque fue quemada literalmente quemada la gente habla mucho del incendio de la de la biblioteca de Alejandría pero en realidad nunca hubo un gran 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 incendio que acabara con todo en Alejandría hubo un incendio cuando César estaba sitiado y entonces él mandó quemar sus barcos y el incendio de los barcos se propagó pero si uno lee con cuidado las crónicas históricas de ahí hay gente que lo ha hecho con bastante cuidado y se han dado cuenta que en realidad el incendio pasó de los barcos como a una especie de bodegas entonces Alejandría tenía una cantidad inmensa de libros y es como si hubiéramos que se quemó la bodega de los libros que nadie veía entonces nunca fue así de impresionante e inclusive este pasaje muy famoso que tiene Carl Sagan en Cosmos sobre Hipatia pues pasó cuando realmente la biblioteca ya había decaído y ya no servía cuando pasó lo de Hipatia en realidad ya era ya nadie consideraba a Alejandría como un centro de producción conservación y diseminación del conocimiento contrario de lo que fue en sus épocas buenas en donde era prácticamente una especie como de instituto de investigación entonces según lo que yo entiendo de lo que he estado investigando realmente nunca hubo un gran 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 incendio de la biblioteca de Alejandría es un poco un mito entonces en realidad digamos el conocimiento científico de Egipcios Mesopotámicos Babilónicos y demás culturas de la zona fenicios y demás pues se pudo conservar suficientemente bien y se transmitió muy fácilmente al Imperio Otomano a los Árabes y de ahí otra vez de regreso a Europa y demás entonces hubo una muy buena continuidad y de hecho lo van a empezar a ver conforme en esta clase hubo una gran continuidad del pensamiento y los resultados físicos y matemáticos pues desde la antigüedad partiendo de los griegos antiguos contrariamente a lo que pasó aquí aquí sí se perdió uno por esta quema de los códices y otro pues por las epidemias la epidemia de viruela en México pues fue una completa apocalipsis entonces si por un lado pierdes los escritos y por otro lado pierdes a tus sabios pues te quedas sin nada entonces no es sorprendente que no sepamos de la aproximación de Pi sería muy bonito saberlo y como en el caso de y como en el caso de los egipcios también aquí por ejemplo en Teotihuacán pero en un montón de pirámides diferentes hay alineaciones interesantes que tienen que ver con diferentes astros y eventos específicos como solticios como equinoccios de tal manera que por ejemplo la ciudad de Teotihuacán que por cierto no significa la ciudad de los dioses sino algo más parecido a la ciudad donde los hombres se convierten en dioses y que probablemente sirvió como una especie de universidad en esa época es muy interesante la ciudad de Teotihuacán seguimos sin saber perfectamente bien a bien por qué por qué se quedó vacía por qué con la absoluta civilización hay varias ideas al respecto una tiene que ver con el cambio de uso de suelo de tala de árboles y con una combinación de cambio climático por ejemplo es una hipótesis muy geofísica que han estudiado diferentes autores entre ellos gente del Instituto de Geología como Sollero y un ruso que no me acuerdo cómo se llama también hay otras teorías que ha manejado por ejemplo mi padre académico Pablo Padilla en torno a o más relacionadas como a estas ideas clásicas de los calapos civilizatorios en torno a la pérdida de complejidad de las civilizaciones con el tiempo y cómo colapsan por eso más adelante les voy a mostrar un modelo que tenemos acerca de la isla de Pascua al respecto pero bueno Teotihuacán tiene un conjunto muy interesante de alineaciones astronómicas evidentemente pues así como la cereza del pastel pues es la pirámide de Kukulcán que tiene que ver con este desarrollo muy muy avanzado del cual las mexicas también lo tuvieron pero tenemos menos ideas porque aquí destruimos más acá estamos viendo la pirámide de Kukulcán en un grabado antes de ser restaurada por los arqueólogos aquí ya vemos a la pirámide de Kukulcán les voy a poner el video para que vean este fenómeno de de cómo las sombras de los escalones en en este ¿qué es esto en el equinoccio? creo que sí en el equinoccio forman forman esta serpiente que parece que se va moviendo y acá abajo ahorita lo van a ver donde está la cabeza aquí hay un montón de geometría metida hay un montón de astronomía metida astronomía que se observaba en este en este recinto que se conoce como el caracol que es un observatorio o sea literalmente un edificio que es un observatorio es algo súper interesante y entonces aquí hay un montón de alineaciones geométricas astronómicas e importantes y sabemos perfectamente bien que los mayas tuvieron un calendario extraordinariamente preciso y exacto supongo que ustedes saben que el calendario que nosotros utilizamos pues ha tenido varias reformas interesantes porque la gente ha sabido desde hace mucho tiempo que que un año real astronómico pues no tiene 365 días no tiene este hay ahí un pequeño error que con el paso de los años se va sumando y que va generando un problema y para la iglesia católica era un problema grave porque con el paso de los siglos te mueve la fecha de la pascua entonces si te mueve algo tan importante como la fecha de la pascua es decir la semana santa pues tienes un problema tienes un problema grave y no puedes tener un calendario que te mueva tus fechas religiosas más importantes entonces por eso tuvieron que hacer adecuaciones como el año bisiesto y otras adecuaciones que se hicieron posteriormente hasta que llegaron a este calendario que es el que nosotros manejamos actualmente el calendario regoliano pero se sabe que el calendario maya es inclusive más preciso que nuestro calendario que nosotros utilizamos y se basa en un conjunto como de como de engranes son diferentes calendarios no solamente el maya como les decía aquí en toda américa se compartía mucho la son esencialmente la misma cultura entonces generalmente hay un calendario sagrado en el caso de los mayas es este el hijo no sé cómo pronunciarlo bien solquín que consta de 260 días y luego estos 260 días bueno más bien todo el calendario de 365 días está dividido en 18 meses de 20 días y luego 5 días adicionales y esos 260 días son un calendario sagrado el otro calendario que es el solar se divide en estos meses de veintenas cada veintena tiene pues como ciertas características digamos desde la perspectiva mitológica y estos últimos 5 días son los que se conocen como los 5 días fuera del tiempo en donde la gente tenía digamos como como estas rituales de reflexión acerca de la vida y hacían ayunos y cosas por el estilo entonces hay otra rueda calendárica que dura 52 años y una tercera rueda calendárica que dura 5200 años entonces esto como funciona es una especie como de engranaje en donde se van acoplando las diferentes escalas calendáricas en estos engranajes y entonces pues vamos obteniendo coincidencias calendáricas en diferentes momentos entonces cada veintena tiene un nombre cada año tiene un nombre cada 52 años es un digamos un ciclo importante y pues el ciclo más grandote pues sería el de 5200 años que es el que en las películas se marca como el fin del mundo y la proyección maya del fin del mundo y demás pero probablemente pues nada más fue que ese fue el último cálculo que hicieron para los mexicas tenemos un calendario más como de este estilo este de hecho es un calendario que digamos es ritual donde se marcan los días y las esencias que están relacionadas del otro lado tenemos la contrapartida griega entonces pues lo que les decía exactamente es que la astronomía pues está relacionada con nuestra concepción y con nuestras narrativas de que es el mundo esta imagen por cierto está sacada de de Stellarium la canción la canción que les decía no sé si las puse liga bueno si no luego se las pongo esta de acá la hace mi esposa es una cosa bien interesante como trabajan las veintenas y los días y demás y en algún momento en algún momento por ahí del 580 y algo antes de Cristo es una manita levantada en algún momento hubo una hubo la primera gran revolución ¿cuál fue la primera gran revolución? fue la división entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico y esta primera gran revolución hasta donde yo he logrado rastrearla viene a partir de Tales de Mileto que vivió por ahí del 560 70 y algo antes de Cristo y Tales fue una persona extremadamente educada se sabe que viajó a Egipto donde aprendió matemáticas y geometría se sabe que hizo cálculos que tuvieron que ver con las alturas de las pirámides y demás a partir de eso generó un teorema que lleva su nombre se sabe también que hizo cálculos de eclipses solares estos son como banderitas que te dicen ah este cuate estaba cañón cuando alguien puede predecir un eclipse solar está cañón no es cualquier cosa predecir un eclipse solar este y tenía él fue quizás según Aristóteles fue el primero que se conoce que dejó de explicar el mundo usando la mitología para usar la razón y desde esa perspectiva quizás el primer científico o quizás en una perspectiva un poco más amplia el primer filósofo natural entonces venimos desde los cromañones que empezamos a observar las estrellas y nos empezamos a preguntar qué onda con esa bola grandota qué es la luna y por qué cambia de fases y lo empezamos a escribir empezamos a generar matemáticas entendimos qué es la circunferencia calculamos pi hicimos calendarios súper sofisticados y demás pero seguíamos explicando el mundo con la mitología entonces en este trayecto de la evolución de la ciencia y de la física Tales marca la primera gran revolución científica que es esta la de separar la explicación del mundo de la mitología al pensamiento lógico otras cosas muy chidas de Tales es que por ejemplo en algún momento ya saben que acá siempre habían como riñas y grillas entre los entre los griegos de cierta de cierta posición y entonces algunos le reprochaban que era pobre y que eso se suponía que demostraba que la filosofía no servía para nada entonces ustedes filósofos pues no sirven para nada él es bien pobre entonces Tales obviamente si es capaz de predecir un eclipse solar pues el cuate conoce acerca de matemáticas de astronomía y de encontrar patrones entonces en algún momento se dio cuenta que iba a haber una temporada muy una temporada climática específica que le iba a convenir a las este ¿qué es esto? ¿las olivas? creo que sí a las olivas y con anticipación rentó el uso de todas estas ruedas que te sirven justamente para moler el fruto y sacar este espérame un momento no me acuerdo si son para moler o son como como especies de pozos ajá exactamente es un molino para extraer aceite y entonces él lo que hizo fue rentar a futuro para la siguiente temporada todos estos molinos que no me acuerdo cómo se llaman ahorita entonces él con la visión de que iba a haber una temporada muy buena y efectivamente hubo una temporada muy buena y él tenía acaparado todo el mercado de estos elementos del sistema de producción entonces es estúpidamente rico un poco así como si sabes que viene una reforma una reforma a la ley y pues te anticipas y haces una estrategia para sacar este provecho de eso como hizo por ejemplo Salinas Salinas Pliego cuando fue la reforma de telecomunicaciones en donde iba a venir una transición en donde eso probablemente lo sabe esto mejor que yo según yo hubo una reforma en donde ya no se te iba a permitir tener predominio a las torres de transmisión por estos temas como de monopolio y entonces él lo supo antes de tiempo y vendió todas sus torres y entonces hizo un montón de dinero porque ya no los iba a poder tener después de eso pero antes de que saliera la ley la gente quería torres después de que salió la ley ya no servían para nada entonces pues Tales a través del uso de las matemáticas y la lógica hace esta predicción acerca de la producción de olivo creo y entonces hace muy rico y según dicen las leyendas algunas dicen que fue muy rico y otras dicen que después de que hizo rico regaló su riqueza que lo único que quería demostrar que la filosofía sí servía y Tales justamente conocía estos constructos geométricos que ya se habían desarrollado en Egipto en términos de las relaciones trigonométricas de triángulos rectángulos inscritos en circunferencias y entonces él marca esta primera revolución histórica de la ciencia entonces aquí hay una cronología de algunos grandes pensadores por cierto sí creo que es Tales Tales también es considerado uno de los siete grandes sabios de la antigua Grecia los demás realmente yo no los conozco pero en la en la leyenda pues hablan de que tenían bueno de que estos individuos en particular Tales pues tenían una sabiduría así muy grande y entonces todo el mundo les quería preguntar todo tipo de cosas aquí vemos por ejemplo a Tales les digo por ahí del 570 o por algo por el estilo les estoy apuntando solamente a los que vamos a repasar en la clase entonces acá está Pitágoras luego vamos a hablar un poco de Euclides de Arquímides y de ahí vamos a saltar hacia Ptolomeo entonces tenemos a nuestro siguiente protagonista en el desarrollo de la de la de la ciencia de la física este que es Pitágoras este es Pitágoras Pitágoras era un cuate muy raro según entiendo su familia era de dinero eran comerciantes y entonces tuvo muchas chances de viajar en su juventud y en su época se sabe además que estudió con Tales en su época fue mucho más famoso por su estilo de vida religioso que combinaba mística y matemáticas que por que por sus desarrollos él lo que decía es que la realidad es naturaleza matemática que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual y que ciertos símbolos son de naturaleza mística eran un poco como sus principios básicos de su de su rollo religioso tenía esta secta que eran los los pitagóricos y tenían un conjunto de ritos bien extraños y bien raros pero algo que una de las cosas que eran muy claras entre ellos era que este que había una devoción extremadamente grande hacia la figura de pitágoras entonces después de que murió pitágoras muchos de sus discípulos seguían hablando como como si el maestro lo hubiera dicho entonces hay muchas cosas que después no se sabe si los dijo pitágoras o no pero bueno tuvo esta secta de los pitagóricos se sabe que tenía un modelo geocéntrico y es de los primeros que reconoció que lo que se conocía como el lucero del amanecer y del alba era venus también fue el padre de la teoría matemática musical y se sabe que influyó fuertemente tanto a plotón como a aristóteles pero obviamente ustedes por lo que conocen a pitágoras pues es por el teorema de pitágoras entonces que es lo que les dice el teorema de pitágoras les dice que si ustedes tienen un triángulo rectángulo al que sea y ustedes se fijan en la distancia de esta línea que vamos a llamarse la de esta que vamos a llamar a y esta que vamos a ver los catetos y la hipotenusa la suma del cuadrado de estos dos les da el cuadrado de esta ahora hay que recordar que si esta cantidad es una distancia entonces tiene dimensiones de longitud y que una una cantidad que tenga dimensiones de longitud al cuadrado siempre es un área entonces si c tiene longitud de longitud y la elevas al cuadrado pues te quedan dimensiones de longitud al cuadrado eso significa que es un área entonces es muy fácil darse cuenta que la suma de esta área y esta área les debe dar este cuadrado ¿se les ocurre cómo hacer eso? como sea matemáticamente o como sea bueno ya iba ahí y voy a hacer trampa ¿no? hay uno que recuerdo que digamos que ahí esos cuadritos ponerte en una especie de cubito de misma dimension el lado que está ahí y luego llenas el cubito y llenas el cubito claro y digamos puedes proyectar en otro cubito de dimensión C donde digamos el cubito de área y entonces ves que se llena el líquido también podrían dibujar por ejemplo esto en una hoja de papel y cortar esto en cuadritos muy chiquitos cortar esto en cuadritos muy chiquitos revolverlo y luego ponerlos aquí y darse cuenta que van a llenar acera entonces hay un montón de maneras de ver eso lo que seguramente no saben es que esta idea de tomar cuadrados aquí da exactamente lo mismo por ejemplo si lo hacen con círculos entonces toman un círculo del lado 3 y que sea el radio y forman aquí un círculo y luego de radio 4 por ejemplo forman acá este círculo y de radio 5 forman aquí un círculo bueno entonces la suma de estas dos áreas va a ser igual a esta área eso yo creo que no se la sabían y de hecho puede ser con cualquiera pueden poner ahí hexágonos pueden poner pentágonos pueden poner lo que se les dé la gana lo único importante es la relación entre una línea de segmento y el área y esto es algo bien interesante en general las áreas todas las áreas se miden de esta manera un área es el producto de un factor y un elemento este y un un segmento de línea al cuadrado esas van a ser las áreas entonces ustedes pueden tomar por ejemplo un segmento de línea que sea un lado y decir pues el lado este el área y su factor es uno pueden tomar por ejemplo por el perímetro del cuadrado entonces su segmento de línea pues va a ser justamente el perímetro el área va a ser un 16 del perímetro al cuadrado donde el factor de escalamiento es un 16 o pueden tomar esta diagonal y entonces la diagonal al cuadrado por un medio y entonces el factor de escalamiento pues es un medio y obviamente el que estamos tratando aquí que es muy famoso pues es el de pi entonces un segmento puede ser justamente el radio y entonces pi por radio al cuadrado pues le da este el área y el el factor de escalamiento pues es pi ¿vale? entonces esto es algo súper interesante acerca de de la idea de qué realmente significan las áreas que es una transformación entre o un mapeo entre un elemento lineal y un elemento o sea digamos entre un entre un elemento de dimensiones de longitud y un elemento de dimensiones de longitud al cuadrado y eso ocurre solamente con un factor ¿no? entonces es una especie como de transformación lineal entre los elementos de longitud y los elementos de área ¿no? este eso está como muy padre entonces pues resulta ser que justo ustedes pueden tener un teorema de Pitágoras para figuras como círculos ¿debería ser? ¿sí? pero sería la misma demostración si tú agarras este aquí un trángulo rectángulo acá otro trángulo rectángulo y acá otro trángulo rectángulo y tomas esta área esta área te debe sumar esta área así como acá tomas este el segmento de longitud y haces un círculo pues tomarás esta cantidad C como el segmento de longitud de un triángulo en este caso un triángulo rectángulo y entonces la suma de las áreas debe ser igual a la grande ¿hay algún equivalente en esto para volumen y cosas más dimensiones que tres? creo que en volumen sí también es algo ajá pues mira de hecho yo creo que sí porque por ejemplo todos los volúmenes de cosas puntiagudas tipo pirámides son un tercio del área de la base por la altura entonces ese un tercio es el factor de escalamiento entonces yo creo que sí esto debe funcionar también para volúmenes pero si quieres lo checamos es una buena pregunta y es más buena pregunta saber si si funciona con cualquier de esta dimensión o sea si tengo aquí n más 1 y aquí no perdón aquí adentro n y aquí afuera n más 1 o sea n más 1 aquí y n acá si funciona esta es decir el elemento de dimensión n más 1 se relaciona con el elemento de dimensión n a la a la n más 1 por un factor de escalamiento ese sería interesante verlo aquí en este caso sería una longitud al cubo un factor y el volumen ¿no? en el caso de tres dimensiones es una buena pregunta y en estos tipos de triángulos lo que es muy interesante es que de hecho los babilónicos conocían esto que se llaman las ternas pitagóricas es decir ejemplos específicos de triángulos como este que satisfacen el teorema de pitágoras lo conocían los babilónicos lo conocían los egipcios lo conocían los mesopotámicos pero es pitágoras el primero que lo hace universal ¿ok? entonces se dan cuenta que hay como otra revolución en términos de no fijarse en casos específicos sino de generalizar los resultados utilizando la lógica ¿vale? pero hay aquí un elemento histórico bien interesante si ustedes toman una vara de longitud un metro otra vara de longitud un metro la primera la ponen en el suelo la segunda la ponen paradita y luego pasan un hilo de la punta de la que está vertical a la punta de la que está costada en el suelo ¿cuánto mide esa longitud? raíz de 2 ¿verdad? ajá entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado te da este te da 2 y entonces la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado despejan con la raíz y les queda raíz de 2 ¿no? este pero aquí lo importante es que ustedes pueden construir materialmente una varita de un metro una varita de un metro y un hilo y unirlo ¿verdad? o sea esas cosas existen en este mundo tienen existencia material ¿están de acuerdo? pueden construir un triángulo de esa manera ¿están de acuerdo? ok el problema es que raíz de 2 no está dentro de las matemáticas pitagóricas ¿no? se sabe que los que los babilónicos de hecho tenían aproximaciones de la raíz de 2 ah bueno aquí está la liga para artículo para que lo vean déjenme que 1 y 1 cacho acá creo que está acá la expresión no no lo puse no sé por qué no lo puse a lo mejor viene aquí sí o sea estaba este pues cerca ¿no? o sea es entre 1.1 y 1.2 o sea sí tiene una aproximación bastante cercana entonces esta aproximación la hacen a partir de esta tablilla esta tablilla trae en lenguaje con informe cómo la hacían y entonces lo que a partir de la tablilla empiezan a ver es un método numérico de aproximación de la raíz de 2 que lo explica aquí el artículo pero ahora al final te lo dicen que tiene que ver justamente como con cosas de este estilo tienes una aproximación de la lo que ellos piensan es justamente como en áreas y entonces este lado pues es la raíz del área ¿verdad? si este es un cuadrado y mide este 4 pues esto va a medir va a medir 2 ¿qué pasa si ahora haces un cuadrado que mida 2 entonces este lado vale raíz de 2 entonces lo que decían es bueno no sabemos cuánto mide raíz de 2 vamos a aproximarlo y ahora vamos a ponerle un cachito más y entonces este cachito más que le pones es como si fuera esto de acá ¿no? como si fueras para arriba y hay una aproximación digamos este la complementaria como si fueras hacia abajo ahora estás más grande y ahora le vas a quitar un cachito y le terminas quitando este cachito de acá y entonces con este tipo de aproximaciones uno puede este darse cuenta que la raíz de un número n es algo así como la raíz de a cuadrada menos b eh pero espérenme ¿no se nos puso esto aquí? ¿por qué? pensé que no se nos había puesto ok bueno ni modo entonces se los digo así creo que por ahí maté una lámina que les había preparado estamos en este artículo ok entonces en realidad si se dan cuenta esta b la pueden poner como un como un c al cuadrado ¿están de acuerdo? entonces esto de alguna manera es una especie como de teorema de Pitágoras ¿sale? y uno puede demostrar que si este valor b es suficientemente chiquito entonces esta raíz de acá se puede aproximar de esta manera ¿vale? y eso es lo que hacen los babilónicos lo que hacen los dos babilónicos es utilizar una especie de teorema de Pitágoras este acá y luego se dan cuenta que este número debe ser muy chiquitito y que entonces al ser muy chiquitito esto se puede aproximar de esta manera y entonces ellos acaban con una aproximación de por acá está si lo ven me dicen ¿eh? ¿ya vieron donde calculan raíz de 2? acá está raíz de 2 lo aproximan este como primero como 3 medios le quitan un cuarto y a partir de esa aproximación y quedan con 17 doceavos y eso pues es vamos a verlo 17 entre 12 17 entre 12 ah que mal canción no sé no hago no hago divisiones así de rápido 1.416 ¿no? y la raíz de 2 es 1.12 algo ¿no? 1.14 raíz de 2 1.4142 entonces es una aproximación bastante decente de la raíz de 2 en realidad este si ustedes lo piensan un poquito ¿qué es lo que están pensando aquí? imagínense un cuadrado que mide área 1 luego un cuadrado que o sea que podría que podría ser por ejemplo 2 medios y luego tienen un cuadrado que mide 3 medios y luego un cuadrado que mide 4 medios ¿están de acuerdo? o sea imagínense aquí un cuadrado que mide 2 medios uno que mide 3 medios y uno que mide 4 medios entonces ustedes saben que la raíz de 2 va a estar entre entre este entre bueno entre el que mide 2 medios que es 1 y entre el que mide 4 medios que es 2 ¿verdad? a fuercitas y entonces ahora se pueden acercar todavía más y bueno este que está de 3 medios es más grande que el de 1 pero el valor que yo estoy buscando todavía está por aquí en medio entonces se pueden pueden pasar de esta área de este cuadrado que estamos imaginando aquí de 3 medios y el área de este cuadrado que estamos imaginando de 4 medios y está por ahí en medio ¿sí o no? y entonces pueden hacer una especie como de idea de teorema de Pitágoras de que esta área más esta área debe ser igual a esta área ¿no? es lo que están pensando acá es algo parecido a lo que están pensando aquí entonces esta área de acá este la que está la de 3 medios es menor que la de 4 medios entonces a 4 medios le quitan un cachito que es un cuarto que es lo que están poniendo acá y entonces sacan esta raíz y entonces esta raíz por este resultado de acá arriba que les decíamos donde un cuarto es un número muy chiquito este sabemos que se puede aproximar como esto de acá entonces si hacemos estas fracciones pues les queda dando justamente 3 medios menos un doceavo y eso les termina dando 17 doceavos entonces un poco una intuición tipo tipo áreas pitagóricas este y una es para hacer una aproximación numérica entonces se cuenta que los abilónicos estaban muy cañones o sea estos cuates este sabían un montón de cosas pero para casos específicos ¿sale? no no llegaron como pitágoras a plantear pues tal cual un este un teorema pero esa no es la parte interesante de pitágoras y la raíz de dos la parte interesante de pitágoras y la raíz de dos ah bueno ya me acuerdo porque no se los puse porque hay ahí un truco hay ahí una cosa medio rara de pensarlo como áreas pitagóricas que no termina de cuadras si lo piensan con mucho detenimiento de pronto se van a dar cuenta y dicen como que no este y parece ser que en realidad los babilónicos este desarrollaron una segunda aproximación que no es la de este artículo en donde dicen si tú quieres sacar una raíz escoge dos números un número b y un número h tal que la multiplicación de b por h sea igual a x ¿sale? entonces aquí estás pensando obviamente que si h es b pues es b cuadrada ¿no? ¿sí? entonces si tu h está muy muy cercana a b te dice que pasas al paso 6 y acabaste ¿sale? de tal manera que la raíz de x pues va a ser aproximadamente b queda clarísimo porque pasa eso ¿no? si este es casi b pues esto es casi como b cuadrada y entonces la raíz de x pues es la raíz de casi b cuadrada entonces b ¿no? si no haces el caso entonces ve al paso 3 y dices a este número b le vas a asignar h más b entre 2 ¿ok? y a h le vas a asignar x entre b y una vez que hayas hecho eso regresa al paso 2 otra vez acá hasta que tu h sea parecida a b y acabas entonces los babilónicos tenían métodos numéricos tenían un método de aproximación numérica ¿sale? entonces esta es la manera más fácil de hacer la aproximación babilónica a raíz de 2 es rápida como en 3 pasos como en unos 3 o 4 pasos acabas pero lo más chingón de esto es que si piensas en estas áreas justamente en estas aproximaciones este piensa por ejemplo que esta es la que te interesa ¿no? y entonces este piensa por ejemplo ¿cómo escribirías el número raíz de 2? el número de raíz de 2 para las matemáticas que existen en Pitágoras tendría que haberse escrito como la división entre dos números entre dos números naturales ¿sale? entonces tú deberías poder escribir raíz de 2 como la división entre dos números a y b ¿estamos? eso es lo que a lo que deberíamos poder llegar con las matemáticas que existían en la época de Pitágoras entonces pues es obvio que 2 pues debe ser igual que a cuadrada entre b cuadrada ¿no? entonces esta área de aquí pues debería ser 2 esta área de acá perdón esta de acá debe ser a cuadrada y esta debe ser b cuadrada y la dividición me debería quedar completa ¿no? ¿qué significaría la división? pues el traslape ¿no? entonces imagínate que yo no conozco este este número ¿no? e intento e intento aproximarlo de estos dos lados y entonces voy a tener pues un un sobrelape y un cachito vacío ¿sale? porque yo sé que tal cual 2 no logro escribirlo como esta división porque no busco y busco y busco y no encuentro ningún número que sea así me doy cuenta que ahí tenemos una parte que está sobrelapada y una parte que está faltante en este sobrelape de este cuadradito que está acá este cuadradito que está aquí y este que estamos tratando de construir ¿sale? pero ahora dense cuenta que este podríamos volver a hacer lo mismo ¿no? podríamos ahora este aproximarlo con otros dos cuadraditos más chiquitos obviamente y ver el sobrelape aquí y nos quedaría aquí en medio otro sobrelape y otro cacho faltante y otro cacho faltante ¿se dan cuenta? y ahora este es cada vez más chiquito y este de en medio otra vez podríamos tratar de aproximarlo con un cuadradito de este lado un cuadradito de este lado otro cuadrado de este lado abrir un sobrelape más pequeño y un cacho faltante y un cacho faltante y así seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos y no vamos a acabar entonces este resultado que este que de hecho es una demostración de por qué este el número raíz de dos es irracional pues volvió locos a Pitágoras ¿no? no sé creo que aquí no les puse la liga no sé por qué no se las puse les voy a poner esto viene un artículo bien bonito de Scientific American creo que habla acerca de las paradojas en la ciencia entonces esta es una de esas paradojas ¿no? este porque se trata acerca de una demostración a por vía de la del ¿cómo se llamas tú? cuando pones ay se me fue el nombre por contradicción entonces supones supones como aquí que raíz de dos supones que es racional que tiene esta forma si es racional lo puedes escribir así si lo puedes escribir así debería pasar esto pero no pasa y nunca va a pasar por lo tanto hay una contradicción raíz de dos no puede ser un número racional entonces pero eso está terrible porque fíjense lo que pensaba Pitágoras Pitágoras pensaba que este que la realidad es de naturaleza matemática ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? dice la realidad es naturaleza matemática y este pinche número de aquí no es matemático no al menos en las matemáticas que él podía conocer entonces esto se volvió tabú ningún pitagórico tenía permiso de hablar acerca de la raíz de dos era completamente tabú nadie podía mencionar nada cercano a la raíz de dos porque lo puedes construir existe y no puede ser matemático entonces aquí dice que la realidad no es matemática ¿se dan cuenta? y entonces toda la estructura religiosa de Pitágoras se va a la basura evidentemente eso no es cierto más bien lo que tuvo que pasar es que tuvimos que construir números más grandes que los números racionales que son los números irracionales y a partir de ellos los números reales ¿no? pero en la época de Pitágoras para él era así como casi como la abominación matemática ¿no? bueno pues como se dan cuenta Pitágoras estudió este estudió con Ptolomeo o con Ptolomeo con Tales y Tales estudió en Egipto y entonces en algún momento en esta región del mundo pues surgió esta estructura fabulosa que es la 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 biblioteca de Alejandría esta es una ilustración de como se supone que estaba su hall central acá está un dios este de la zona que es así como un dios digamos como mezcladón de tradiciones ¿no? y acá vemos Alejandro Magno ataviado como si fuera un como si fuera un faraón ¿no? entonces lo que lo que están poniendo aquí en estos en estos dos cuadros pues es la idea como del sincretismo religioso y el sincretismo pragmático ¿no? entonces aquí Alejandro Magno pues obviamente llevó la cultura helénica a toda la región y con él pues viajaron Pitágoras y viajó Tales de Mileto ¿vale? entonces la gente de Alejandría conocía los trabajos de Tales conocía los trabajos de Pitágoras y acá esto se convirtió como en como en el centro de producción conservación y difusión de la cultura más importante en su este en su periodo ¿no? curioso que haya sido un un este un este un impulso bélico de conquista al que haya el que haya empujado la cultura de una manera tan importante ¿no? pero bueno también Alejandro no era cualquier tonto ¿no? Alejandro estudió ¿con quién estudió Alejandro? Alejandro Magno con no con Aristóteles ¿no? no me acuerdo según según yo Alejandro con Aristóteles ¿no? y recuerden que Aristóteles estuvo fuertemente influenciado ¿por quién? por Pitágoras entonces dense cuenta que de hecho Alejandro Magno sabía de los trabajos de Tales y de Pitágoras y obviamente estudió con Aristóteles entonces empiezan a ver cómo hay esta herencia cultural intergeneracional del conocimiento ¿no? eso es algo muy importante y entonces aquí entra este este nuevo personaje que es Euclides este Euclides también se fue también se fue a estudiar a esta región se fue a estudiar a este no perdón Euclides hay un problema ¿quién demonios fue Euclides? y es un problema porque si se sabe que hubo un Euclides histórico pero lo que no se sabe es si este Euclides histórico de carne y hueso es el mismo Euclides al que se le atribuyen los trabajos de los elementos geométricos ¿ok? entonces hay tres posibles hipótesis que se han barajeado a lo largo de la historia una es que Euclides histórico el de carne y hueso es el mismo que los de los escritos y él los desarrolló otra es que probablemente Euclides era más bien una especie de investigador principal SNI 3 y tenía un grupo de matemáticos trabajando para él donde todos firmaban como Euclides y esos son los trabajos de los elementos geométricos de Euclides o la tercera es que en Alejandría hubo una escuela de geómetras que desarrollaron ahí estos elementos geométricos y que firmaron el documento final como honor a Euclides el de carne y hueso la realidad es que no se sabe muy bien cuál de las tres fue pero lo que sí se sabe es que estos elementos este libro fabuloso de los elementos geométricos es otra revolución de la ciencia ¿y por qué es otra revolución de la ciencia? porque hace algo fabulosamente abstracto y es el empezar a generar axiomas y a partir de los axiomas generalizaciones es decir teoremas entonces este es el primer lugar en la historia de la humanidad en donde tenemos una postulación axiomática de la matemática ¿vale? entonces esto es una gran revolución este inclusive gente por ejemplo como Abraham Lincoln en algún momento se detuvo en su estudio hay un libro acerca de esto en donde relatan como él digamos puso en pausa sus estudios de leyes para leer los elementos de Euclides porque quería entender el pensamiento riguroso ¿ok? entonces esto introduce por primera vez el pensamiento riguroso al estilo que entendemos hoy de las matemáticas axiomas teoremas ¿ok? y entonces dicen que Lincoln estuvo estudiando un buen rato los elementos de Euclides hasta que dijo bueno yo tengo que llegar a dominar hasta que yo pueda demostrar si me pones así al azar los elementos de Euclides y dices a ver demuestra este y lo puedo demostrar ahí voy a volver a estudiar leyes y no es de extrañar que el maestro Taled habla de que el único otro lenguaje riguroso que conocemos aparte de las matemáticas es el derecho entonces es algo que se me hizo como realmente interesante este y ¿por qué está aquí? ¿por qué pondrán al derecho en lugar de no contestar una o las diferentes iguales porque no es un pensamiento riguroso o quizás no a lo mejor hay una tontería yo creo que porque la evolución de la filosofía es la filosofía natural o en paralelo las matemáticas date cuenta que la filosofía natural es decir la física tiene esta como cosa acoplada con las matemáticas entonces si empiezas por la observación física pero muy rápidamente requieres del pensamiento riguroso y descubres o fabricas las matemáticas para poderle hacer frente a la necesidad del pensamiento riguroso entonces si por un lado yo lo que pienso es que la filosofía viene como un tronco común a las dos pero eventualmente la filosofía pues se transmuta o en filosofía natural o si quieres hablar de lógica pues en matemáticas y lo que subsiste como una filosofía digamos independiente a las matemáticas o independiente a la a las ciencias naturales pues es probablemente una filosofía que que se queda como en un en un en un periodo anterior de desarrollo a eso y sería como los planteamientos que hace la filosofía que no es ni matemáticas ni es ciencias naturales serían planteamientos acerca de cómo pensamos pero en el momento en que quieres hablar de pensamiento riguroso caerías en matemáticas o sea la lógica al final está codificada en las matemáticas entonces si quieres ser realmente riguroso en tu pensamiento lógico estás hablando de matemáticas si porque esa pregunta te le hago porque tomas alguna de que usted o sea que usted estaba leyendo la de que de personas o sea observas como se trata y hacen un esfuerzo o las cosas o las prácticas o como o o o o o o o o o no yo creo que no lo tienen efectivamente yo creo que no lo tienen y por eso creo que el mismo maestro hace esta similitud entre lo que modernamente entendemos como filosofía y la psicología y realmente si lo ubicas bien cuando él hace esta crítica a la psicología en este sentido de que no tiene rigor estadístico o no y que este probablemente que hay muchos problemas de de falta de rigor y dice es que la psicología debería debería volver a sus raíces filosóficas en realidad los dije para yo creo o mi interpretación es que se puede entender que va para ambos lados en realidad lo que lo que lo que entendemos como filosofía moderna es lo que está tratando de contestar la psicología como pensamos por qué pensamos así ajá el concepto de fenomenología del espíritu ajá sí 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 ¿Qué pasa si se trata de hacer esto? Lo que tenemos es la explicación histórica, históricamente lo que vemos es que justo lo que te decía, la filosofía se transmuta en física o en matemáticas, entonces si quieres dar ese paso de rigor, pues tienes que pasar a la filosofía natural o a la matemática, si no das esa transmutación, pues te quedas en algo anterior, te quedas como en un estadio histórico anterior y pues nunca vas a poder avanzar. No, 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 no. No, 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 no. En ese sentido tienen razón, pero eso se contesta desde el mismo rigor matemático y ahí más bien la referencia sería el capítulo 1 o el prefacio de este libro de James, Probability and Logic of Science, donde te habla justamente de eso y te muestra a través del planteamiento de un problema tecnológico. Si tú quisieras construir un robot que pensara lógicamente al estilo de un ser humano, lo que se pregunta James es qué tipo de, digamos, de principios axiomáticos deberías darle para que ese robot pensara como piensa un hombre lógico. Y la conclusión a la que llega James es que ese conjunto lógico, ese conjunto axiomático que le permite pensar de forma lógica son los principios de la probabilidad. Entonces lo que te dice James es lo que he venido diciendo desde el principio, que la matemática codifica, la matemática específicamente la probabilidad que uno puede verla como la semilla a partir de la cual podemos construir toda la demás matemática, que la matemática codifica la parte lógica del pensamiento humano. Pero luego James hace algo muy interesante y se pregunta, bueno, pero yo como persona no puedo negar la existencia como de otro tipo de pensamiento diferente al lógico que vamos a llamarle intuición. Entonces lo que dice James, y es la respuesta a tu pregunta, es que esa otra o esas otras partes del pensamiento humano que no es lógico, no están codificadas en la probabilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Extender nuestra teoría de probabilidad. Entonces le deja el trabajo a los probabilísticos del futuro para hacer nuevas teorías de probabilidad que sí puedan codificar cosas como eso que llamamos la intuición. Entonces los filósofos modernos lo que tendrían que hacer serían matemáticos especializados en probabilidad, tratando de construir nuevas teorías de probabilidad. Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ahí justamente lo que él hace es anclar como dirá Feynman no sé si fue Feynman o fue Vigno pero uno de los dos, dejémonos de tonterías y pongámonos a calcular entonces uno puede generar un montón de narrativas pero esas narrativas pues si quiere que sean rigurosas pues las tiene que pasar por el filtro de lo único riguroso que conoces las matemáticas ahora que tus matemáticas todavía puedan extenderse es otro asunto de hecho eso lo vamos a hablar después eso es lo que hizo la mecánica cuántica la mecánica cuántica lo que hizo fue hacer una extensión a la teoría de la probabilidad en donde modificamos uno de los axiomas de Kolmogoro y ponemos ahí un término de interferencia y una vez que metemos ese término de interferencia entonces esa nueva teoría de probabilidad es capaz de responder a los datos y a las observaciones que se veían del fenómeno cuántico y esencialmente lo que hicimos al meter ese término de interferencia digamos explicado es entender que en el fenómeno cuántico el sistema está acoplado con su contexto de experimentación es decir, que por ejemplo no tiene sentido hablar del electrón sino del electrón en un contexto experimental específico por ejemplo, en el contexto de una rejilla o en el contexto de dos rejillas y entonces de un lado se comporta como partícula y de en el otro lado se comporta como onda pero ya no existe la necesidad de invocar una cosa rara que llamemos el principio de dualidad onda partícula porque no hace falta está dentro de los axiomas de esa nueva probabilidad se entiende que el objeto definido son los contextuales es decir, el electrón y su experimento y una vez que entiendes eso entonces pues es un bicho diferente el electrón con una rejilla que el electrón con dos rejillas y como son bichos diferentes pues no necesitas invocar a un principio de dualidad entonces una vez que uno replantea por ejemplo la mecánica cuántica en términos probabilísticos se borran muchas cosas raras de la mecánica cuántica se borran así las extravagancias y todo cae como en su lugar de manera como muy sencilla entonces contestando tu pregunta yo ¿por qué no les funciona su lógica? porque el paso natural que ya se demostró en la historia que hay que dar es el paso a la filosofía natural o a la matemática y entonces si quieren extender la matemática pues sí, hay que extenderla hay que encontrar teorías de probabilidad que puedan capturar el pensamiento intuitivo probablemente Ramanujan hacia eso probablemente Ramanujan justamente la matemática de él quizás justo lo que hacía era incorporar elementos de intuición y formalizarlos entonces pues a lo mejor lo que intentamos más bien son varios Ramanujan para desarrollar esa esa nueva matemática que incluya otra parte del pensamiento humano ahí el problema va a ser esa nueva matemática cómo se traduce a la filosofía natural entonces ahí tenemos un articulito interesante en Researcher One con Gustavo Magallanes un amigo que está estudiando su doctorado también en Astrofísica Nativista con Sergio en donde mostramos justamente estos problemas entre física, matemáticas y filosofía en torno a teoría de cuerdas entonces ahí hay un resultado bien interesante de Ramanujan donde te muestra que si tú haces la suma de uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho más nueve qué les va a dar si eso lo siguen sumando qué les va a dar no sabes pero a ver pero piensa si te digo te doy te doy un Twinkie ahora te doy dos te doy tres te doy cuatro te doy cinco cuántos Twinkies vas a tener al final pues sí, ¿no? bueno Ramanujan te puede demostrar de forma formal matemática rigurosa que te da menos un doceavo cuando no, es ese es uno más dos más tres es la suma de Gauss esta suma es muy famosa porque la leyenda dice que se la pusieron a hacer a Gauss cuando estaba chiquito en la primaria pues con la maestra que no quería dar clase entonces le puso a sus alumnos a decir a ver, van a sumar del uno al cinco entonces uno más dos más tres más cuatro ¿qué les da? pues tanto ahora van a sumar del uno al diez entonces los puso a sumar como del uno al mil ¿no? para que estuvieran ahí entretenidos sumando entonces Gauss chiquito pues era un genio un super genio Gauss ¿no? entonces pues ahí no sé estoy recordando la historia al vuelo ¿no? supónganse que tenía ocho años ¿no? nueve años y pues aburrido así de no manches yo no voy a hacer esa tontería los genios siempre son flojos ¿no? los matemáticos son la gente más floja que se pueden imaginar entonces siempre van a buscar la manera de encontrar un teorema que resuelva la parte aburrida ¿no? entonces yo no voy a hacer esa suma entonces se inventó un teorema ¿no? y lo que él descubrió es que uno más dos más tres más cuatro más cinco te da n por n más uno entre dos ¿no? este y entonces se quedó así pensando pues tanto y pues todos los demás iban como en cien y él ya había acabado ¿no? y ¿cómo lo hiciste? no a ver a ver si es cierto que eres tan buenazo ¿cuánto te da si sumas del uno al ochocientos? tanto ah ¿cómo lo hiciste? y les muestra su fórmula ¿no? y es muy fácil de ver porque no sé si aquí tengo una cosa como para dibujar no este pero es muy fácil imagínate que ponen una canica aquí aquí lo vamos a hacer junto a Euclides ponen una canica luego aquí al lado ponen dos canicas ¿sale? luego aquí al lado ponen una, dos, tres canicas ¿sale? luego ponen una, dos, tres, cuatro canicas luego una, dos, tres, cuatro, cinco canicas ¿qué forma se les pone? un triángulo ¿no? que tiene n n más uno lo dividen entre dos y les da el área del triángulo ¿cuántas canicas caben en un, en un ¿cuántas canicas caben en un triángulo de n por n más uno? pues caben tantas como n por n más uno entre dos entonces es una demostración gráfica de la suma de Gauss pero lo que ¿eh? ah, no sé ajá y luego la del regreso ah, y luego la sumas ese es el método tradicional digamos que este tipo inducción matemática yo no sé si Gauss lo habrá hecho la verdad es que yo no sé cómo Gauss lo hizo este conozco perfectamente el método de inducción matemática pero ese no pero ese no ese no te muestra la belleza de la matemática ¿no? este el poder el poder hacer una demostración porque estas se llaman demostraciones sin palabras hay un librito bien chingón que se llama demostraciones sin palabras y trae varias de estas ¿no? entonces este es que es que realmente si es así como muy muy fregones imagínense que tal cual les pongo imagínense que no voy a hablar para nada ¿no? y les voy a decir les voy a demostrar la suma ¿no? les voy a poner un circulito ¿dónde está? está lento esto ok entonces se supone que no voy a decir nada ¿no? ¿no? y luego nada más escribo el resultado n por n más 1 entre 2 y pues ya se los demostré ¿no? si se dan cuenta no tengo que andar no tengo que decirles como más cosa este con eso ya queda demostrado y es una cosa como muy impactante este y entonces es una manera muy elegante de hacer una demostración ¿no? entonces este a mí me gusta mucho esa forma de demostrar sin palabras hay para varios de esos también se puede demostrar por ejemplo la de la de 1 más 3 más 7 más 9 y esa creo que te forma un un cuadrado y entonces lo sacas ¿no? y hay varias de ese estilo este yo la verdad es que no sé cuál habrá usado Gauss eh no creo que igual ni se sepa eh más bien normalmente te muestran la la demostración por por inducción porque es el método tradicional de hacerlo pero yo creo que es más porque es porque es el método tradicional de hacerlo que porque sea la que haya usado la que haya usado el realmente este Gauss ahora ¿qué estamos viendo aquí? ah hay una directa todavía más interesante acerca de de estos elementos de Euclides dicen que cuando Newton llegó por primera vez a Cambridge para ver si era aceptado como estudiante quien lo entrevistó fue Isaac Barrow y Isaac Barrow era un geómetra muy muy connotado y entonces pues lo que hizo como todos los que son expertos en algo pues es tirarte con lo que son expertos ¿no? entonces le estuvo haciendo preguntas y preguntas y preguntas a Newton sobre geometría y lo humilló ¿no? acuérdense lo que pasó después cuando Newton fue humillado por por Huck bueno cuando fue criticado por Huck ¿ok? entonces imaginarán cuál es el carácter de Newton y en este caso este pues se sintió tanta humillación de no de no ser bueno en geometría que dicen que cuando se murió y abrieron su biblioteca personal el libro que se veía más gastado de entre todos los que tenían su biblioteca eran los elementos de Euclides entonces Newton se hizo mega extremadamente experto en los elementos de Euclides y acuérdense que Euclides este trabajó o vivió en Alejandría y que conocía los trabajos o heredó los trabajos por de Pitágoras y de Tales ¿ok? se está armando ahí la herencia histórica o cultural científica y entonces pues todos conocemos que que Newton inventó el cálculo ¿verdad? y el cálculo es pura geometría ¿no? de hecho cuando Newton escribió los principios matemáticas no lo puso en cálculo para humillar a Leibins y lo hizo en una cosa como anterior que le llamaba teoría de teoría de fluctores o algo por el estilo y era pura geometría entonces imagínense que ustedes tienen este cuadrado del lado X y obviamente su área pues es X cuadrada ¿no? y ahora quieren saber ¿qué pasaría? ¿cuál es el área? ¿cuál es el área? después de que aumente un poquito X ¿no? pues si aumenta un poquito X aquí o acá tenemos un un cachito adicional de X ¿vale? entonces tenemos este rectángulo que tiene un área que es X que es la misma que acá por esta altura que es delta de X entonces esta área vale X de X igual que esta de acá ¿estamos de acuerdo? y tenemos esta otra área chiquita en gris que sería pues DX y DX ¿no? entonces esta de aquí sería DX al cuadrado entonces si yo aumento poquito X ¿cuánto aumenta el área? esa es la pregunta ¿sale? y entonces pues ¿cuánto aumenta el área? pues aumenta tanto como este rectángulo este rectángulo y este cuadradito ¿verdad? entonces aumenta tanto como X de X más X de X más X de X al cuadrado pero como DX es un número muy chiquito si lo elevas al cuadrado te da otro número todavía más chiquito no es alguna vez lo he hecho y si no jueguen lo al rato pongan punto 1 y al cuadrado y luego esto al cuadrado y se va a hacer un número más pequeño más pequeño más pequeño ¿ok? entonces si este es un número muy chiquito si este es un número muy chiquito se hace despreciable entonces como es despreciable pues no lo tomamos en cuenta y entonces ¿cuánto aumenta el área de un cuadrado cuando aumenta un poquito su lado? pues aumenta como 2X de X ¿verdad? y luego agarran este de X y lo pasan para acá dividiendo y entonces la razón de cambio entre el tamaño de un área que aumenta un poquito debido al aumento pequeño de uno de sus lados es 2X ¿no? ¿cuál es la derivada de X cuadrada? 2X entonces el cálculo es pura geometría entonces lo que te muestra el cálculo esta figura de acá está hecha con geogebra que la pueden este trabajar en línea entonces aquí tengo una X cuadrada luego aquí tengo una recta 2X otra recta 2X y otra recta 2X donde el valor de la de este este de esta pendiente pues es justamente la derivada de X cuadrada ¿no? y entonces si ustedes van ustedes pueden ponerle diferentes valores a X y va a ir cambiando este lo que va lo que va apareciendo acá ¿no? entonces si aquí está el cero para valores negativos de X ¿cómo tengo mi pendiente? pues negativa ¿verdad? para cuando X vale cero ¿cuánto vale mi pendiente? pues pongo aquí cero ¿verdad? entonces ¿cómo es mi pendiente? pues así y si y si pongo aquí un valor positivo pues es así y entonces lo que vemos es que la derivada pues son este fenómeno como de rectas de pendientes de rectas tangentes a esta curva y entonces esto nos muestra qué demonios es una empíricamente qué es una derivada pues es justamente ese comportamiento ¿no? y cómo sacamos de dónde vienen todas las fórmulas de derivadas pues las podrás construir geométricamente y eso fue lo que hizo Newton Newton lo que hizo fue construcción geométrica de las fórmulas de derivadas porque obviamente pues antes de eso nosotros le vamos a un libro y buscamos las tablas de derivación ¿no? pero esas madres vinieron de algún lugar ¿no? pues ese lugar es geometría ¿vale? entonces los elementos de Euclides son la semilla a partir de la cual Newton construyó el cálculo y luego tenemos a este este personaje también famosísimo que es Arquímides Arquímides de Siracusa que vivió por ahí del 280 y algo ¿no? estudió en Alejandría y se cree que quizás haya estudiado con el mismísimo Euclides ¿ok? ahora el problema con el problema con Arquímides es que mucho de su trabajo se perdió porque estaba escrito en estos libros de cuero que como era un material pues digamos difícil de conseguir o muy caro en esa época había esta tradición de que los escribas agarraban los libros que pues en este ya no sirve y lo tallaban con una navajita quitaban la tinta y sobre eso escribían ¿ok? entonces este libro donde Arquímides escribió mucho de sus resultados le hicieron justamente eso y eventualmente terminó siendo un libro de rezos y aquí les estoy dejando un videito de no recuerdo muy bien la fecha pero pues por ahí de la segunda guerra mundial probablemente este libro fue no en 1900 y cachito este libro fue encontrado y el que lo compró se dio cuenta que había unas inscripciones que parecían como griego como matemático ¿no? y entonces le pareció que era importante lo preservó y eventualmente llegó a una subasta pública creo que en Cristis y fue comprado por un magnate y este cuate lo que hizo fue hacer como un llamado público como a la gente que quisiera como rescatar el libro entonces juntaron historiadores curadores físicos matemáticos ¿no? y demás y lo que hicieron fue tomar el libro y por ejemplo meterlo a diferentes variaciones por ejemplo rayos X diferentes longitudes de onda y empezar a revelar las capas que estaban ocultas detrás de lo que estaba escrito que eran plegarias y así encontraron muchos de los resultados de Arquímedes entonces aquí este video está padrísima la historia échenle un ojo no se sabían también que la cara que está en la medalla Fields es Arquímedes y una de las cosas por las cuales conocemos Arquímedes pues es que decir que Arquímedes era todo el mundo dice Arquímedes era un matemático griego no pues no manches eso es muy poco para lo que era Arquímedes ¿no? o sea imagínense decirle matemático a un cuate que quemó barcos romanos utilizando espejos entonces en la costa de Siracusa Arquímedes armó como una gran parábola en donde en diferentes lugares ponía espejos y entonces en este espejo en este meta espejo parabólico pues hacía confluir los rayos del sol hacia los barcos y dice la leyenda que los quemaba o en algún momento este el rey de ¿quién era aquí? Helio ¿no? no me acuerdo cómo se llama este rey de Siracusa hizo un barco así enorme así tipo titánic para la época en donde que habían como unas seiscientas personas o sea una cosa bestial ¿no? entonces habían ahí creo que como una alberca ¿no? o sea imagínense como el titánic de la época y entonces pues hay una parte de los barcos que no me acuerdo cómo se llaman que normalmente se suele inundar mucho y entonces tenía el problema que el barco era tan grande que no sabían cómo demonios sacar el agua de ahí y entonces Euclides diseñó esto que se llama el tornillo Euclides Arquímides diseñó esto que se llama el tornillo de Arquímides que te permite por ejemplo sacar agua de lugares profundos entonces como una especie de tornillo sin fin entonces tú le das aquí vueltas y el agua va subiendo y con eso resolvió el problema del rey Arquímides también fue muy famoso por resolver por ejemplo este problema de la aproximación de las parábolas a partir de estas aproximaciones sucesivas también resolvió por ejemplo esta otra serie infinita de un cuarto más un dieciséisavo más un sesenta y cuatroavo que son estas áreas ¿se dan cuenta que son estas áreas? ¿hacia dónde tienden? y tienden a un tercio él pudo demostrar eso y es muy famoso el estomaquión que es este jueguito geométrico en donde tienes estas figuras geométricas y entonces hay dos formas de jugarlo una es que tú los quites como si fueran rompecabezas y armes por ejemplo figuras de animales o cosas por el estilo y la otra más matemáticas es tratar de descubrir de cuántas maneras posibles puedes acomodar estas figuras geométricas en un cuadrado y es un problema bien famoso que se resolvió le estoy dejando aquí la liga a un a un documento de Matthew Ward de Wolfram para que le echen un ojo eran matemáticos así era un matemático brillante pero pues no ¿vale? todo durante cientos de años Arquímedes era el epitome del científico así como ahora pensamos en Einstein durante cientos de años era Arquímedes ese era el prototipo del científico andale exactamente otras cosas por las que conocemos a Arquímedes pues es por la palanca no la inventó él la palanca pero él fue el primero que dio la explicación de cómo funcionaba la palanca y pues tiene una frase muy famosa acerca de pues si le das una palanca suficientemente grande pues puede mover al mundo o algo por el estilo parecida a Galileo de hecho Galileo estudió profundamente Arquímedes entonces no es raro que también Galileo haya dicho algo por el estilo otra cosa muy famosa por la otra cosa por la cual es muy famoso Arquímedes es por su aproximación de pi Arquímedes pensó en esto imagínense que tiene aquí esta circunferencia y voy a aproximar su área por ejemplo con un con un este pentágono por adentro y un pentágono por afuera y yo puedo calcular el área del pentágono interior el área del pentágono exterior y puedo decir que pi está por encima de y por debajo de ok ahora puedes pasar por ejemplo a un hexágono y vas exactamente lo mismo se sabe de geometría clásica el área de un hexágono tienes dos hexágonos diferentes y entonces pi va a estar por encima de un valor y por debajo del otro y así te puedes ir yendo la aproximación que él hizo fue con un con un polígono regular de 95 lados y calculó a pi que debe estar entre 1 punto entre 3.1408 y 3.1429 ¿sale? después de eso la gente se volvió loca con el método de Arquímides y un montón le siguieron la corriente hasta que Franco Abiete lo hizo para un polígono de 393.216 lados y finalmente Ludov Van Quelen que de hecho era el nombre con el que se conocía a pi no lo conocemos como pi lo conocemos como la constante de Leupold lo hizo para 2 a las 62 lados y le tomó 25 años de cálculo ¿ok? ahora ahora chequense esto esto es lo chingón de las matemáticas tenemos este por ejemplo tenemos aquí este polígono que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿sale? digamos que por ahí de hecho así empezó Arquímides con un hexágono y ahora dices bueno ¿cómo madre lo vamos a implementar de manera algorítmica? porque seguro usted no le hizo nada más así como calchilazo entonces él traía acuérdense que Arquímides estudió estudió con este con Euclides y Euclides tenía la tradición de Pitágoras y de y de y de tales y tales estudió en Egipto entonces conocía la tradición egipcia y babilónica y conocía estos métodos de erosión algorítmica ¿ok? entonces vean cómo hay una herencia intergeneracional cabrona aquí entonces lo que hizo Arquímides fue decir bueno pues agarremos este lado este que digamos que vale ese 1 y dividiéramoslo a la mitad ¿no? esto de acá es el apotema lo conocemos es A luego lo que queda aquí pues va a ser un cachito que vamos a llamar B obviamente este cacho de acá pues es la mitad S1 entre 2 esto de acá por construcción del círculo pues vale 1 y este nuevo lado pues vale S2 y entonces yo puedo ir acercando a Pi pues como la circunferencia entre el diámetro ¿no? o como un segmento entre este perdón la circunferencia entre un segmento de línea ¿se acuerdan de eso? que podría servir para cualquier segmento de línea bueno entonces pues puede ser con algún segmento de línea lo podemos ir aproximando y esta este 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 esta distancia A pueden demostrar que está dada por esto la distancia B pues va a ser evidentemente 1 menos A y la distancia S2 pueden demostrar que está dada por esto ¿ok? en general pues estamos hablando de puros este pitagorazos es otra cosa muy importante que muchas veces no se resalta ¿por qué el teorema de Pitágoras es tan importante? porque esta revolución científica que implicó pero también porque mide distancias todo lo que hacemos en geometría implica medir distancias y un montón de cosas que se hacen en física implica medir distancias entonces el teorema de Pitágoras es uno de los pilares fundamentales de la matemática y de la física entonces quedémonos con estas tres este con estas tres este ecuaciones y la vamos a picar aquí y podemos construir esta esta este hoja de cálculo que de hecho se las puse con B que he hecho la fregada entonces aquí tenemos N el número de lados Arquímenes empezó con 6 entonces empezamos como él con un 6 luego aquí tenemos la S para el primer caso pues S es 1 luego en la segunda columna tenemos la mitad entonces lo que hacemos aquí es poner pues justamente B2 entre 2 luego A pues ponemos la fórmula de A que sabemos este explícitamente cuál es está tardado mueve 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 bueno aquí está la fórmula de A aquí está la de B aquí está la del S9 pero en el S9 luego el perímetro luego hace la división entre el perímetro y S que aquí en el principio les va a dar 3 y lo aproximamos nada más como una notación científica y luego acá volvemos a hacerlo con los nuevos valores y a partir del segundo reglón jalamos copiamos y pegamos aquí está el S9 el S nuevo que es el S2 y lo único que cambia es que acá pues es justamente ok otra vez ¿no? es este el mismo la misma fórmula ¿eh? perdón ahí está el perímetro ¿dónde está? aquí está es G2 ¿el perímetro? entre 2 pero el diámetro ajá acá está es que el diámetro el diámetro siempre es 2 por construcción del círculo original ajá exactamente exactamente por eso es así este y a partir de esta segunda línea pueden copiar y pegar entonces véanse que rápido empieza a convergen empezamos con 3 luego 3.10 3.13 ya empezamos con 3.14 ¿dónde queremos parar? pues donde se repitan estos últimos dígitos si yo aquí le doy más aquí me empiezan a aparecer ceros que quiere decir que ya la hoja de cálculo no me da más entonces justamente aquí la siguiente línea me va a repetir toda esta cifra hasta 79 la va a repetir ya va a ser va a ser como se llama insensible ¿ustedes hasta qué valor de pi se saben? yo me sé 3.14 15 92 6 entonces 3.14 15 92 6 ya aparece aquí ya aparece aquí en la treceava iteración ya llegaste entonces lo que este cuate se tardó 25 años nosotros lo podemos hacer en 10 minutos obviamente hay una trampa ¿cuál es la trampa? que podemos calcular raíces ¿no? o sea estas hojitas de cálculo saben hacer raíces no sabemos hacer raíces de números grandotes raros ¿no? o sea digamos así a mano en esa época pues no sabían entonces en realidad aquí lo que ponía Arquímides pues no eran los números sino era la raíz de 2 de la raíz de 3 ¿no? es decir él ponía este la fórmula exacta analítica que se conocía de la geometría clásica para cada polígono regular y lo iba anidando si agarran la onda de eso ¿verdad? entonces el cálculo que Arquímides hacía pues no estaba sencillo porque tenía la raíz de la raíz de la raíz ¿ok? entonces tenía su chiste o sea aquí lo hacemos en 10 minutos porque ya sabemos hacer raíces pero pero en realidad si tiene su buen chiste y así como se ve la convergencia converge realmente rápido y la otra cosa por la cual conocemos evidentemente Arquímides pues es por el principio de Arquímides entonces la leyenda dice que el rey de Siracusa que se llama algo como Helion II o algo por el estilo en algún momento mandó a hacer una nueva corona de oro y cuando se le entregó el orfebre la sintió como muy ligerita ¿no? me dice oye pero si mi corona anterior pesaba más ¿por qué esta pesa tan poquito? y entonces este pero dijo pero ¿cómo sé si me vio la cara o no me vio la cara? no la quiero destruir ¿no? si la destruyo y si estaba bien pues ya perdí mi corona ¿cómo le hago? entonces pues siempre podía siempre podía contar con el buen Arquímides lo mandó a llamar y le planteó el problema y le dijo mira Arquímides quiero saber si tengo que tengo que ejecutar aquí al artesano este y pues tú dime ¿no? si es falsa o no es falsa la corona pero te pongo una restricción que es que no la dañes o sea si no lo haría yo ¿no? y entonces te va Arquímides y se pone a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y la leyenda dice que pues estuvo pensando tanto tiempo en eso Arquímides era famoso también por su estilo de vida él no se sabe muy bien si estaba casado porque todo tipo de cosas se medio perdió se sabe que un historiador de la época escribió una biografía de Arquímides pero se perdió entonces ustedes no se conocen pero las leyendas dicen que Arquímides no se bañaba casi no comía que todo el tiempo estaba con la con la ciencia la ciencia la ciencia inventando cosas construyendo cosas haciendo geometría y que prácticamente lo tenían que arrastrar así a la bañera y que cuando lo arrastraban se ponía a hacer formas geométricas en el aceite en su pecho y así hasta que todo el tiempo estaba pensando en ciencia y entonces dicen que se metió a la subañera y que cuando se metió se dio cuenta que el agua se desparramó y le vino a la idea la noción de que cuánta agua se desparrama y que esa agua que se desparrama tendría que estar relacionada con el agua que su cuerpo desplaza cuando entra a la bañera entonces aquí estamos viendo el experimento este típico lo que tienes es justamente pues un recipiente con agua en el cual vas a meter una masa y esa masa pues va a cambiar este el volumen del recipiente y entonces ahora puedes agarrar ese volumen de agua sacarlo ponerlo en un recipiente y comprobar que el agua que desplazaste lo que pesa es igual que lo que pesa el objeto que metiste al agua ¿no? es el principio de Arquímedes es decir que la fuerza que tú recibes hacia afuera o no más bien que cuando tú te metes a un líquido la fuerza que tú recibes hacia arriba es es la misma que el peso del volumen de agua que desplazaste eso es lo que estamos diciendo ¿no? pero aquí este es el experimento típico con el cual se puede demostrar entonces Arquímedes se dio cuenta de esto dijo ah pues fácil ¿no? pues agarro una cantidad de oro equivalente la meto al agua veo cuánta agua desplaza meto la corona veo cuánta agua desplaza si los dos volúmenes de agua que fueron desplazados son iguales quiere decir que la corona es de oro y si no pues es que no y efectivamente no era completamente de oro y pues ya saben el resultado de esa historia ¿no? este y entonces rastreando lo que llevamos hasta acá pues si es que probablemente aquí inició la ciencia moderna ¿no? fíjense como Tales hace la primera revolución científica al explicar el mundo racionalmente separando la explicación del mundo de la mitología y dice la mitología está todo dar no tengo bronca con ella pero si me vas a hablar del mundo hazlo de manera racional Pitágoras toma esa racionalidad y la expresa matemáticamente segunda revolución tercera revolución de Euclides demuestra cómo construye un pensamiento matemático riguroso al estilo axiomas teoremas y Arquímides toma pensamiento físico moderno en un sentido de intuición matemática rigor matemático computación observación y experimentación y aplicación entonces Arquímides en esencia es el crisol en la que todas las revoluciones científicas anteriores de Tales de Pitágoras y de Euclides conforman al nuevo prototipo de ciencia moderna entonces yo creo que esencialmente con Arquímides podemos marcar el inicio de la física como la entendemos y bueno nada más para terminar pues aquí les estoy dejando la liga de un ensayito que escribí yo acerca de qué es la ciencia y cómo la podemos entender de tres perspectivas la ciencia como este método para conocer y explicar para conocer y explicar el mundo la ciencia como este arcón de conocimientos sólidos en los cuales podemos confiar y la ciencia como labor humana como oficio entonces ahí les dejo la liga de ese ensayito y esta es esencialmente su clase número uno de Eureka no sé si tienen dudas o preguntas porque ya nos extendimos a un buen hay un montón de tareas exactamente sí y esencial sí está bastante bien y hay un lugar para seguir el hilo de la última lámina Pues estamos hablando de muchas decenas de miles de años O sea, si lo ubica desde el principio Desde este primer registro De los cromañones Pues son Es que mi memoria es de Orchorlito No sé si eran 10.000 o 30.000 años Pero bueno, lo que viene en esta lámina inicial Estamos hablando de decenas de miles de años Nos tardamos en nuestra evolución científico-filosófica Para llegar a Arquímedes Evidentemente como pasa Y eso es algo que sabemos La velocidad de avance pues va aumentando Entonces pues entre los cromañones Y a lo mejor los babilónicos Pues no hubo tantísimo avance Luego entre babilónicos y egipcios Pues ya más rápido Y entre egipcios y griegos más rápido Y entre propios griegos pues más rápido Hasta que llegamos justamente Al crisol de la ciencia moderna Que sería Arquímedes La siguiente clase vamos a pasar de Arquímedes A Ptolomeo Este Tico Brahe Este Kepler Galileo y Newton ¿Vale? Y con ese otro paquete Acabaríamos un poquito como con esta reseña Medio histórica De los inicios de la física Y llegando a Newton Ya nos clavamos Como en la física Ya de la mecánica clásica ¿No? Este Pero no quería empezar Con la física De la mecánica clásica Sin que viéramos Esta construcción histórica De la física Porque creo que se te da Mucha claridad De De Cuál es el espíritu original De la física De dónde viene la física Para entender Para dónde Para dónde Este Para dónde va ¿No? Entonces creo que da Como mucho Mucho material de reflexión Aunque todavía no es un tema Muy Este Muy técnico A pesar de que Pues por ahí están Estos Estos Interludios matemáticos Culturales ¿No? De pi De estas aproximaciones De raíz de 2 Y demás Que Que si las sigues Están técnicas O sea No es No No están sencillas Así son desarrollos Así medio Medio Este Complejos Y pues bueno Ahí hay un montón de ligas Pues la idea sería Que las cheques Los videos Los papers Y demás Y en algún momento Nos ponemos de acuerdo Como para Para dudas ¿No? Más adelantito Sí Entonces van a quedar Ahí en el En el En el En el